Una vez humano, ahora un parásito capítulo 601 ¿Estás bien? Lucky preguntó preocupada al sonriente Arthur, quien la tranquilizó mientras miraba al inconsciente Noctox. Nada demasiado serio. Ella siguió su mirada y miró a los hombres bestia, que no deberían despertarse pronto. Él es básicamente fuerte, eh. Sí, un oponente digno si solo usamos ataques cuerpo a cuerpo. De lo contrario, podría haberlo manejado mucho más rápido. El último ataque invisible de Arthur no fue una habilidad sino una patada súper rápida que golpeó la cabeza de Noctox. Usando la habilidad Griffin's Bloody Switch, Arthur se convirtió en todo en agilidad, eligiendo apostar por una velocidad inigualable en lugar de una fuerza absoluta. Como sospechaba, pudo contrarrestar al enemigo con su ataque, que apuntaba a una parte vulnerable. Además, los hombres bestia concentraron la mayor parte de su poder en su puño por lo que el resto de su cuerpo estaba menos protegido. Pensó que Arthur intentaría chocar con su puño, pero este último lanzó un ataque que golpeó su objetivo antes de que Godly Punch pudiera liberarse por completo. La pareja se detuvo junto a los hombres bestia noqueados y recuperó su bandera blanca, que no estaba cuidadosamente escondida. Esta vez, Arthur se quedó con la bandera, considerándola como el premio de la victoria de esa pelea cuerpo a cuerpo. Arthur estaba a punto de comprobar lo que sucedió entre Forne y la mujer de cabello negro solo para ver una figura volando desde muy lejos, estrellándose contra el suelo y luego rodando docenas de veces. Tras una mirada más cercana, resultó ser Black Seat, que carecía de su dominio habitual y estaba cubierto de lesiones. Se levantó apresuradamente y buscó minuciosamente dentro de su ropa, pero no pudo encontrar su bandera personal. Sorprendentemente, durante los primeros segundos no hizo nada y permaneció en silencio e incluso un poco aturdido. Solo cuando se dio cuenta de su situación apretó los puños y miró fijamente a una silueta negra que se encontraba a 400 metros de distancia. Forne estaba a punto de correr hacia ella, pero ella desapareció de su vista, lo que lo hizo detenerse en seco y mirar a su alrededor, solo ahora notando la presencia de Luke y Arthur. Black Seat miró a Arthur durante unos segundos, resopló y abandonó el área, claramente no dispuesto a perder el tiempo lidiando con el parásito. En realidad no eran enemigos y mientras Arthur no interfiera más adelante, no hay razón para que peleen, solo si la Torre Roja los obliga a hacerlo para poder subir a un piso más alto. ¿Qué le pasa? ¿Tratando de parecer amenazante cuando le entregan el trasero? No le hagas caso, actúa así la mayor parte del tiempo. En el otro extremo del enorme cofre, la mujer de cabello negro, que acababa de jugar con Forne por un rato, salió de su sigilo y miró a su alrededor. Shiktia ya adquirió más de ocho banderas, pero no fue tan emocionante como pensaba porque los objetivos son muy tontos y desprevenidos. Esta vez, localizó un próximo objetivo adecuado. Un anciano vestido con una túnica gris andrajosa. Ella lo vio pelear con Solkin en el cuarto piso y estaba un poco interesada y ahora que ha surgido una oportunidad, no le importaría aprovecharla. Ella entró nuevamente en su sigilo y usando una velocidad inigualable, apareció junto a Zodiac. Ella estiró su mano, tratando de robar rápidamente la bandera debajo de sus mangas, sin embargo, justo cuando sus dedos estaban a punto de alcanzarla, Shiktia abruptamente retrajo su mano y saltó hacia atrás. La mujer pareció sorprendida cuando la obligaron a salir de su sigilo e incluso fue descubierta por el anciano, quien actuó como si no sintiera nada. Ahora que podía ser vista, Zodiac se giró para mirarla, sus pupilas negras mirando a el asesino. ¿Qué tenemos aquí? Habló con un tono ligero y tranquilo, sin preocuparse por quién es su oponente. Por la mirada que le estaba dando, era evidente que conocía su verdadera identidad. ¿Eran realmente ciertos los rumores? Shiktia no respondió y, en cambio, atacó contra él nuevamente. Sin lugar a dudas, su velocidad era infinitamente más rápida que la de Zodiac, pero gracias a su magia oscura, sería atacada y luego obligada a retroceder. A diferencia de la magia normal, la magia oscura corrompe el alma y el cuerpo y la dama de las tinieblas ya está debilitada, por lo que no le serviría de nada si la golpean. La mujer escupió una extraña oscuridad de su boca que agarró con sus manos y luego cambió de forma, fue una visión extraña que incluso hizo que Zodiac frunciera el ceño. En cuestión de segundos, la oscuridad se convirtió en un mantel negro que fue arrojado sobre la cabeza de Zodiac, bloqueando la luz y atrapándolo. Intentó resistirse pero fue atado por grandes manos huesudas que quirieron del suelo y le inmovilizaron las piernas. Al final, la tela negra como la tinta cayó sobre el anciano y permaneció así durante medio minuto antes de que la magia oscura azul oscuro descendiera del cielo incoloro, rasgando la tela y consumiendo los huesos de los no muertos. Zodiac no se veía muy bien, su rostro estaba pálido y la sangre le salía de los labios. Ja 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 no esperaba menos de ti. No esperaba que ella atacara de nuevo y rápidamente usó Blurticket, un artículo caro de la tienda de lujo. Te le transporta al usuario a una ubicación aleatoria del piso y le otorga inmunidad a todo daño durante un minuto completo, básicamente garantizando su seguridad. Ella realmente es desagradable. El Joker maldijo en voz baja que sólo Leew, que estaba sentado a su lado, podía oír. Sally se aburrió y estaba meditando en silencio en un rincón, sin molestar más a su maestra con preguntas ni exigirle participar en la competencia de la torre. MHM. Leew, ¿qué se supone que significa eso? MHM. ¿Estás de acuerdo con mi declaración o simplemente estás gruñendo? El joven miró al mago con una mirada desinteresada y luego continuó mirando el gran monitor que mostraba los eventos que ocurrían en el séptimo piso. Oye. Comunícate conmigo. ¿Sigue siendo un amante o qué? Después de pasar media hora molestándolo, el Joker finalmente logró forzar una respuesta de su hermano. La fuente 5O de este contenido noviembre, 5L, B, N. Ya no estamos juntos. Entonces ¿por qué diablos está ella en mi torre? Punto punto punto. Ahí tienes otra vez con ese maldito silencio. Realmente apestaba allí dentro. Timos estaba en lo alto de una pequeña montaña justo al lado de la prisión donde estaba retenido Zaharae. Miró el dos el cegador y suspiró, sin gustarle la luz eterna que gobernaba el cielo de este planeta. Justo cuando estaba a punto de irse, escuchó el batir de alas seguido de una presencia familiar y abrumadora. Sin necesidad de confirmar nada, inmediatamente supo quién era. ¿Qué te trae por aquí, Vilgard? ¿Estás tan despreocupado como siempre, Timos? Al escuchar esto, el hombre se rió entre dientes y agregó. Así es como me gusta ser. Sin preocuparme de los asuntos de otras personas y simplemente disfrutar de lo que hay ahí fuera. ¿Llevar a la hija de Arthur también se considera no meterse en los asuntos de otras personas? En respuesta, el diablo negro se volvió hacia el cuervo inmóvil. Eso se llama devolver un favor. Él y su esposa liberaron mi alma y yo les pagué salvando a su hija, por otra parte, no necesito decírtelo porque ya has visto todo. Tras un breve silencio, el cuervo, que era mitad negro y mitad blanco, dijo. No te involucres demasiado. Vamos, Vilgard, tú me conoces mejor, no me gustan los escenarios complicados. Ahora que soy libre, solo quiero explorar este multiverso diferente en paz. ¿Qué pasa con Solkin? ¿Qué pasa con él? No intenta culparme a mí, vigilante. Ambos sabemos que solo Soldín fue obra mía, en cuanto a Solkin, ese es tu desastre, uno que yo acepté en tu lugar. El lugar no se parecía a nada, el suelo y el cielo eran blancos como la nieve y la luz parecía venir de todas direcciones, iluminando toda esta dimensión etérea. Aquí, había un hombre de mediana edad rodeado por doce figuras pequeñas, cada una tenía una apariencia única pero todas parecían inofensivas debido a su tamaño. Uno tenía tentáculos largos y ojos ocultos, mientras que el otro era un niño hecho de piedras blancas que parecían metal, sostenía un escudo dorado redondo y lo agitaba juguetonamente. Hay muchos atributos pero ninguno es fácil de dominar. Sin embargo, solo unos pocos se consideran universales porque son los que hicieron el mundo como es. El hombre levantó la mano, sobre la cual apareció un símbolo de fuego rojo y brillante, seguido de una marca de agua azul, una piedra amarilla de tierra y una piedra rúnica verde que simboliza el viento. Fuego, agua, tierra y viento. Los cuatro elementos principales, ahora, ¿alguien quiere intentarlo? Los doce mantuvieron su silencio, algunos no entendían sus palabras y otros simplemente se mostraban tímidos. Después de un corto período de tiempo, una chica tímida que tenía una piel de madera y un cabello de hojas verdes se levantó y caminó hacia el hombre. Atrajo los símbolos brillantes hacia sí misma y siguió meticulosamente sus detalladas instrucciones. Para el hombre o los espectadores, el concepto de tiempo no existía. Quizás pasó un segundo o quizás mil años, nadie lo sabe. Maravilloso. Como el primero que tuvo éxito, te llamaré Dmitra Madre Naturaleza. ¿Te gusta? Una vez que se le dio un nombre, la niña se convirtió en mujer y el aura que la rodeaba se hizo más fuerte, fascinando al resto. Dmitra le sonrió al hombre y se retiró hacia atrás, dejando que los demás lo intentaran también. No sabían qué es el agradecimiento o la felicidad, pero cuanto más escuchaban al hombre, más fuertes y sensibles se volvían. Siga a las noviembre barra ls actuales en noviembre 5 lb, in. Com. También eligieron un camino diferente al de Dmitra, querían ser únicos y distinguibles. Pasó una cantidad excesiva de tiempo y, uno por uno, cada uno de los doce obtuvo algo nuevo y refrescante. La última persona fue peculiar y la más fascinante porque fue la primera en hablar. Tenía dos pequeños cuernos que sobresalían de su frente y una piel de color azul claro, una gran tela negra cubría todo su cuerpo. Se enfrentó al hombre, señaló una cosa negra detrás de él y dijo. ¿Qué es eso? Al escuchar la voz del joven, el hombre se sorprendió más allá de lo creíble y pasó un tiempo ordenando sus pensamientos. El niño no estaba impaciente y esperó tranquilamente a que el hombre respondiera, lo cual hizo. Eso es una sombra. Poco después de acabar con Noctox, la Torre Roja declaró el final de este breve evento. Se ha cumplido el número requerido de concursantes. En breve serás teletransportado al octavo piso. Al escondite. Artur y Lucky permanecieron en el grupo, sin embargo, en el momento en que desaparecieron del séptimo piso, todo se canceló, lo que significa que, desafortunadamente, no pueden unirse para la siguiente tarea. A diferencia de la última vez, no los pusieron en la sala de espera, sino que los teletransportaron directamente al octavo piso, que era un mundo dominado por una oscuridad eterna. Parecía espantoso y espeluznante con el cielo nocturno, la densa niebla y los susurrantes arbustos negros. Básicamente, era un mundo sacado de una película de terror, al menos eso es lo que le parecía a Artur. En este piso, los 100 concursantes se dividirán equitativamente en dos grupos, buscadores y escondidos. Cada buscador recibirá una hoja de papel con el nombre de su objetivo y deberá encontrarlo en una hora. Para ser justos, a los ocultadores se les dará 30 minutos para esconderse, mientras tanto, todos los buscadores no podrán moverse ni ver. Para pasar al noveno piso, debes encontrar tu objetivo dentro del tiempo asignado o nunca ser encontrado. Cualquier buscador que encuentre al concursante Losa Alpeno Atscher irá directamente al décimo piso y recibirá 3.500.000 puntos. Buena suerte. Artur sintió un trozo de papel en su mano y lo miró. Solo se escribieron unas pocas palabras breves, pero fueron suficientes para explicar su papel. Era un buscador y su objetivo era el chamán que pertenecía al equipo de Maxine. Con su vasto arsenal de habilidades, Artur no debería tener ningún problema. Está el título de Space Bender que lo hace invisible, y eso sin contar las habilidades de sigilo obtenidas de innumerables ladrones. Por otro lado, Luke era un Aider, por lo que inmediatamente comenzó a buscar un lugar apartado e imperceptible. Maxine, X. Gantir y Celes se escondían, mientras que Forne, Void Behemoth, Zodiac, Shiktia y muchos otros tenían la tarea de buscar sus objetivos. La torre no mencionó si se permitían peleas o si los escondidos pueden escapar. Artur no sabía si solo necesitaba encontrar su objetivo o si era necesario el contacto físico, todo era muy vago. Sería una tontería considerarlo simplemente un juego normal de escondite, ya que es un piso dentro de la torre roja y seguramente surgirán cosas de la nada. Lento pero seguro, pasaron 30 minutos tranquilamente y, por fin, Artur pudo moverse y ver su entorno nuevamente. Debido a la niebla, la visión estaba muy limitada y ni siquiera sus ojos especiales pudieron evitarla. Lo primero que hizo Artur fue entrar en una dimensión aislada con la ayuda de Space Magic, luego se transformó en un transparente y feo y espeluznante. Menos de un minuto después de que comenzara la cuenta regresiva, Artur ya estaba deambulando por este lugar espantoso y buscando al chamán. No sabía qué tan grande era este lugar, pero considerando que solo hay 100 concursantes, no debería ser tan grande como el séptimo piso, por ejemplo. Maestro, no es un simple juego de escondite, ¿verdad? El Joker se rió mientras asentía con la cabeza. Por supuesto que no. Tiene que haber algo inesperado y emocionante. Sally miró el monitor y preguntó. ¿Qué es lo inesperado? En respuesta, le entregó a la niña, que ella inspeccionó solo para que explotara, lanzando pequeños fuegos artificiales rojos al aire. Como no esperaba esto, Sally cayó de trasero, desconcertada. Sorpresa sorpresa. Ja 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 ¿Por qué te lo diría? Es más divertido cuando no lo sabes. Maestro, siento varias presencias poderosas cerca. Parecen ser buscadores. Solo quedan 100, por lo que es normal ver gente fuerte. Hay uno en particular que completó el maestría de la Tierra, su energía es peligrosamente pura. Terminación. Sí, su cultivo no es alto, pero su magia de Tierra es definitivamente imbatible. Justo cuando el Quad Spirit terminó de hablar, apareció un hombre de un gran arbusto cercano. Miró en dirección a Arthur pero no hizo nada y continuó buscando su objetivo. Su rostro era fácil de olvidar y, aparte de una energía amarilla transparente que giraba en espiral a su alrededor, parecía normal, tal vez incluso débil. Se dio cuenta de que Arthur era invisible y usaba habilidades para esconderse, pero no parecía interesado en una pelea inútil y pronto desapareció de la vista del parásito. Ese hombre no fue la única persona fuerte que Arthur conoció en ese lugar espantoso. Había dos robots que parecían más avanzados que el que enfrentó en el piso anterior, un titiritero muy conocido e incluso un verdadero capitán pirata. Cada uno parecía único y empuñaba armas diferentes, pero lo único que tenían en común es que eran muy fuertes, tanto como un dios supremo, si no más. Aparte de unos pocos caballos oscuros, la mayoría de los concursantes restantes eran maestros de clan, líderes de sectas o parte de alguna organización y no les faltaba riqueza, su objetivo eran sólo los premios mayores, que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo. Multiverso. Localizar a su objetivo, el chamán, no es fácil, como parece incluso para alguien como Arthur. No le dieron ninguna pista y, aunque este lugar no es particularmente grande, hay muchos lugares para esconderse y la densa niebla hacía casi imposible ver algo a treinta o cuarenta metros de distancia. A diferencia del parásito, muchos ciders ya fueron atrapados y, sorprendentemente, Achara encontró su objetivo en menos de un minuto. La torre roja haría un breve anuncio cada vez que un buscador encontrara su objetivo y se dirigiera a la sala de espera. Hasta ahora, exactamente siete fueron atrapados, por lo que catorce concursantes ya no están en este piso. Arthur buscó en cada rincón, estiró su sentido bajo tierra e incluso logró encontrar otros escondidos, con quienes nos molestó en interactuar. Después de veinte minutos, Arthur comprendió el diseño del mapa y ahora estaba entrando en la única zona inexplorada. El suelo estaba embarrado y lleno de altos arbustos negros como la tinta que emitían un olor nauseabundo. Arthur no se acercó demasiado, flotó varios metros sobre el suelo y estiró su sexto sentido mientras miraba su mapa, que era prácticamente inútil en este piso como si la torre estuviera limitando sus funciones a propósito. Maestro, hay tótems a unos centímetros bajo tierra. Actúan como detectores. Entonces el chaman definitivamente está aquí. No puedo precisar su presencia, pero hay más de un hider en esta área. Espíritu. El espectro invisible dio vueltas alrededor del área, tomando algunas precauciones en caso de que el chaman intentara irse. Arthur plantó una formación de dos capas para aislar a su objetivo y bloquear su ruta de escape. Todavía no sabe si sólo necesita encontrar a hider o tocarlo físicamente y, aunque el chaman no es tan fuerte como Maxine, por ejemplo, todavía no es una razón para precipitarse imprudentemente. A unos 50 metros de donde estaba Arthur, el chaman tatuado yacía en el suelo y sostenía un amuleto, listo para huir si las cosas salían mal. Plantó cinco tótems en lugares estratégicos y deberían poder darle suficiente tiempo, sin embargo, ese pensamiento no duró mucho. El suelo fangoso tembló levemente y luego se cortó su conexión con los tótems, lo último que sintió fueron grandes enredaderas que envolvieron sus creaciones y luego las convirtieron en polvo. Sin necesidad de comprobar nada, el chaman saltó del suelo, apenas capaz de esquivar dos enredaderas que surgieron del suelo. Sostuvo el amuleto y cantó un verso corto, haciendo que sus tatuajes brillaran con un color azul y conjurando una especie de hidroavión hecho de agua. Sin mirar atrás, controló el bote y se dirigió en la dirección opuesta, pero el crujido vino de todas partes. Decenas de largas enredaderas aparecieron a su alrededor, bloqueando su camino e intentando inmovilizarlo. El chamán respirando, volvió a cantar algo y luego escupió una ola de llamas que incineró las enredaderas. A poca distancia, había otro hider que estaba perturbado por estos acontecimientos y se vio obligado a rebelarse. Tenía el pelo largo de color verde y vestía una armadura de tamaño mediano, no era otra que Maxine, quien sabía que su compañera estaba cerca pero estaba demasiado preocupada por su situación. Ella no podía saltar y ayudarlo porque no sabía quién era su buscador. Si se trata de alguien como Verbon Shin, entonces mostrarlo sólo complicará las cosas, sólo podía esperar que el chamán escapara con éxito. Después de una última mirada a su compañera de equipo, Max se apretó los dientes y caminó de puntillas, tratando de abandonar el área sin despertar sospechas. Por supuesto, Arthur se dio cuenta de este jugadora, que era muy mala en este alt pero no le prestó ninguna atención. Si ella hubiera intervenido, el Quad Spirit estaba más que listo para bloquearla hasta que Arthur atrapara a su objetivo. Cuando las enredaderas se convirtieron en cenizas, el barco de agua aumentó su velocidad, atravesando la niebla y a punto de abandonar esta pequeña área sólo para estrellarse contra una pared blanca hecha de luz. La mitad del barco desapareció y el chamán perdió el equilibrio, casi cayendo en el seno de las innumerables enredaderas interminables. Mantuvo su encanto y estaba a punto de cantar de nuevo, pero su cuerpo de repente cayó al suelo. En una fracción de segundo, su cuerpo quedó cubierto por sus enredaderas y sólo se mostró su rostro. Arthur estaba a punto de ir a tocarlo sólo para que una alarma ensordecedora resonara por todo el piso. Han pasado 30 minutos, a partir de este momento se invertirán los roles. Los nuevos buscadores pueden atrapar a cualquier líder y serán teletransportados al siguiente piso. Los nuevos escondidos deben permanecer escondidos durante media hora. Arthur quedó estupefacto, sin saber cómo reaccionar. ¿Qué demonios es esto? Estaba a sólo un paso de tener éxito sólo para que esto sucediera. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, una figura rápida se abalanzó sobre él, sin embargo, antes de que pudiera atacar al parásito, su cuerpo de repente se desaceleró y fue atacado por llamas furiosas. Maxine gruñó y cortó las llamas por la mitad antes de sonreírle a Arthur, quien simplemente salió de su aturdimiento. Nunca esperé tal giro. Jejejeje. Su risa sonó más malvada que inocente, se deshizo de las enredaderas que ataban al chamán y le indicó que arrinconara a Arthur. Siga a las noviembre barra ls actuales en noviembre 5 lb, in. com. Sabes que un solo contacto físico es suficiente, ¿verdad? En respuesta, Arthur volvió a mirar a la mujer de cabello verde y su palma liberó magia oscura. El jugador cargó contra él nuevamente, pero después de dos pasos, su cuerpo volvió a caer, no por la interferencia del espíritu sino como resultado de lo que dijo Arthur. Okod, arrodillarse. Usó Dragon Words, algo que ni siquiera Maxine puede resistir. Su rodilla tocó el suelo y su cuerpo se vio obligado a dejar de moverse, una expresión visible de confusión plasmada en su rostro. El chamán intentó hacer algo pero no pudo resistir la magia oscura de Arthur, que fue como un tsunami y lo envolvió en segundos. Al final, quedó atrapado en un mundo de oscuridad, incapaz de hacer nada más que esperar. Mientras los concursantes subían a la Torre Roja, las cosas no eran tan pacíficas en el universo del sistema. De hecho, hubo un individuo que causó un gran desastre y obligó al sistema a bloquear todo el universo y reforzar la seguridad alrededor de la galaxia P-50, donde se encuentran la mayoría de las fuerzas y la unidad de control principal. Dirigible KX-09 caído. Todas las unidades de combate solicitadas en la zona AT. Una mujer humana hablaba a través del micrófono, pasando las órdenes a los jugadores y similares. El invasor apareció de la nada y mató a todos sin discriminación alguna. El número de víctimas superó el millar en menos de una hora y sigue creciendo cada segundo. Inmediatamente después de aprobar otra orden, se apoyó en su silla y dejó escapar un largo suspiro. Miró a su compañero, que también se encarga de pasar las órdenes de emergencia. ¿Qué demonios está pasando? En respuesta, la pareja se secó el sudor de la frente y respondió. No lo sé, él usa magia de sangre de alto nivel, ¿tal vez un vampiro? No, ¿por qué un vampiro nos atacaría? Estaba a punto de continuar solo para que la alarma comenzara a sonar y apagarse nuevamente, haciéndola temblar ligeramente. El invasor ha llegado a Core Factory. Dirigible KX-08 abajo. Barrera de antimateria NUM. 608 abajo. Fábrica central, entrada. Tuvimos que usar nuestra preciosa piedra dimensional concentrada para una persona. Un jugador alto que llevaba una armadura dorada clara se quejó, no contento de haber sido convocado con urgencia. Junto a él había dos mujeres, ambas vestidas con túnicas y parecían magas. Desafortunadamente, no pudieron decir nada ya que una figura veloz llegó corriendo y se detuvo a un par de metros de distancia. No era otro que el invasor, que no parecía diferente a un humano. Tenía el pelo largo de color escarlata, piel blanca como la nieve y dos pupilas de color rojo sangre. El jugador masculino, que tenía un nivel muy alto, incluso más fuerte que Maxine, evagó al hombre pero obtuvo resultados confusos. —¿Eh? —frunció el ceño y volvió a leer la notificación, asegurándose de que no se estaba equivocando. —¿Arthur Vilgard? ¿No es ese el parásito de la Torre Roja? Al igual que él, Melinda y Sira se sorprendieron y optaron por no atacar imprudentemente. No podían ver el nivel de su objetivo y lo que los sorprendió aún más fue su raza. Vampiro real ascendido barra medio parásito. Eric, el jugador masculino, estaba realmente sorprendido porque esa carrera no estaba registrada en su sistema, el nombre era demasiado extraño. Existen vampiros reales, pero los ascendidos y los semiparásitos son totalmente nuevos, especialmente estos últimos, lo cual no es lógicamente posible. No se puede ser medio parásito, ni siquiera mediante la evolución. Apártese del camino. El vampiro vestía lujosas ropas nobles que parecían limpias e ilesas a pesar de sus peleas durante la última hora. Eric y los otros dos no parecían molestarlo mientras comenzaba a caminar hacia ellos, sus ojos palpitaban con una luz escarlata. —¿Qué vas a...? Eric sacó su arco y apuntó al enemigo entrante, listo para disparar, sin embargo, su cuerpo fue repentinamente golpeado por una fuerza imparable, enviándolo a estrellarse contra la pared. Quedó inconsciente debido al poderoso golpe, en cuanto a las dos magas, dejaron caer sus bastones y se agarraron la garganta, incapaces de respirar debido a una niebla sangrienta que emitía Arthur. El vampiro ni siquiera los miró cuando entró a la fábrica y comenzó a destrozar todo en busca de algo específico. Ese día, el sistema sufrió pérdidas inesperadas, algo que no ocurría desde hacía miles de años. Más de treinta dirigibles fueron destruidos y dos colosales naves espaciales quedaron averiadas sin posibilidad de reparación. Lea los últimos capítulos en noviembre, 5, lvin.com únicamente. Dieciocho fábricas centrales fueron aniquiladas, doscientos cuarenta y uno jugadores perecieron y tres mil seiscientos noventa robots quedaron arruinados, todo a manos de un solo individuo. El vampiro parecía haber encontrado lo que buscaba, así que se fue rápidamente. El sistema no pudo localizarlo porque simplemente desapareció en la nada. Más tarde, se descubrió que ni siquiera venía de este mundo y ese hecho fue probado por algunos espectros del tiempo persistentes que lentamente estaban siendo consumidos por una sangre venenosa. Torre Roja, octavo piso. Antes de abandonar el área, Arthur usó una ofensiva contra Maxine, lo que debería mantenerla ocupada durante bastante tiempo. Su apariencia cambió, el humano se convirtió en un tigre blanco que saltó en el aire, desapareciendo mágicamente en el aire. Dentro de la dimensión aislada, el tigre blanco era como un relámpago, distanciándose de cualquier presencia cercana. Maxine, que se sintió aliviada de que el efecto de las palabras del dragón finalmente desapareciera, fue atacada por espadas doradas con apariencia de sensibilidad. Había dieciséis y todos atacaron al mismo tiempo, obligándola a retirarse mientras blandía su espada, intentando bloquear. Si bien le fue bien contra la formación, todavía fue golpeada por tres espadas al mismo tiempo, arrojándola a decenas de metros de distancia. Esto enfureció al jugador, quien bebió una poción y luego desató una espada fergadora que rompió la mitad de la formación. La espada restante se fusionó en una y luego descendió sobre Maxine, golpeándola directamente de nuevo e incluso haciéndola toser un poco de sangre. Maldito parásito. Espera a que te atrape el culo. Se limpió la sangre de los labios y luego miró la espada dorada que desaparecía, preguntándose cuántos trucos tiene Arthur en realidad. Lo que ella vio como una formación simple era en realidad una formación complicada que requería materiales y preparación preciosos, sin embargo, Arthur ya creó muchas formaciones y las almacenó en su anillo para su uso posterior, como esta, por ejemplo. En cuanto al chamán, debido a la magia oscura de Arthur, se vio obligado a usar el boleto de escape para salir de la torre y salvarse. Además de permitir al usuario salir de la torre, el boleto también eliminó cualquier desventaja que haya recibido dentro de ella. Afortunadamente, después de su encuentro con Maxine, Arthur no tuvo ningún problema y completó la tarea con éxito. Incluyendo al oculto Losa, 51 concursantes pasaron al noveno piso y el resto fueron descalificados. Arthur miró a las personas dentro de la sala de espera, algunas le resultaban familiares y otras de las que no sabía nada. Forne y su grupo estaban presentes, al igual que la mujer de cabello negro muy largo, Zodiac, el tipo que dominaba la magia de la tierra, e incluso los dos robots avanzados. Al ver a su marido sentado solo en un rincón, Lucky fue y se sentó a su lado. Al ver su rostro aturdido, preguntó. ¿Paso algo? Al escuchar su suave voz, él la miró y respondió. Nada, solo me pregunto cómo procederán las cosas ahora que solo quedan los mejores. A diferencia de los pisos anteriores, probablemente no habrá una descalificación masiva debido a la fuerza de estos concursantes. Todos y cada uno de ellos dominaban un campo, si no más, y eran oponentes que podían igualar a Arthur y hacerle hacer todo lo posible. Ya sea Berbonshin, la extraña mujer que robó la bandera de Forne, o Zodiac, no deben ser subestimados y, excepto Lucky, todos son enemigos. Todavía estaban en el noveno piso y el último piso es el 50, los desafíos difíciles comenzarán muy pronto, al menos eso es lo que Arthur supuso. Sabe bastante de cómo hace las cosas el joker y, dado que él fue quien construyó la torre, no será sorprendente ver pisos inmejorables. Después de todo, no se puede esperar que la competencia sea un paseo por el parque cuando las recompensas son cosas milagrosas que pueden volver codiciosos incluso a los 12. Nota del autor. Hola, sé que probablemente estés confundido al leer la primera parte del capítulo y es por eso que escribo esto. Para proporcionar algunas aclaraciones necesarias. Ya llevamos 600 capítulos de la historia y no les mentiré y les diré que es sólo el comienzo. Todo lo contrario, de hecho, nos acercamos al final con cada capítulo y con la forma en que está escrita la historia, un final no lo explicará todo pero no digo que no sea satisfactorio. Hay muchos misterios y cosas relacionadas con el viaje en el tiempo que aún quedan sin explicación, y que también lo serán en detalle en el futuro. Antes de que preguntes. No, el Arthur que viste no es nuestro personaje principal pero sí es el mismo Arthur Bilgard, extraño, ¿verdad? ¿Conocen un juego llamado Nier Automata? Básicamente, mi historia será así. Habrá finales A y B, y más si es necesario, para explicar la historia completa de Arthur Bilgard y va algún larva, Lucky. ¿Qué les pasó en el pasado, presente y qué pasará en el futuro? Eso sí, el final B tendrá relación con A, pero como lector, puedes detenerte en A si estás satisfecho con lo que has leído. Puedes considerar B como una ruta adicional que expande el mundo y agrega mucha historia y personajes, también explicará muchos eventos que sucedieron hasta ahora en la historia. Como el virus B, 32 brevemente mencionado que acecha en el sistema. Pede. Que no cunda el pánico, dije que el final está cerca pero no es así. A la vuelta de la esquina. Código rojo. Código rojo. Cientos de ángeles estacionados alrededor de la prisión se dirigieron hacia la entrada para capturar al invasor no deseado, quien, sorprendentemente, no ofreció resistencia alguna. Incluso Wardenax estaba confundido, sin embargo, detuvo al individuo y rápidamente lo encerró en el piso más profundo. La fuente 5O de este contenido noviembre, 5L, B, N. El nuevo prisionero no habló y cooperó plenamente, dejándose encadenar y sellar su magia. Su expresión permaneció tranquila y lo único notable en él fue su larga túnica azul y su comportamiento indiferente. Ni siquiera una hora después de su repentina aparición, lo arrojaron a la celda junto a Zahara y lo encadenaron a la pared, dejando solo su rostro ileso. Este no era otro que el archimago Emir, uno de los tres parásitos calipso y un fiel seguidor de Parasite Empres. Mi señor. Aunque intentó inclinar la cabeza en dirección a Zaharae, no pudo debido a las gruesas cadenas que ataban casi todo su cuerpo. Emir, ¿qué te trajo a esta madriguera de ratas? Zaharae no pareció sorprendida de ver a su seguidor aquí, ni tampoco estaba preocupada por su seguridad o bienestar. Ella no estaba interesada y ni siquiera lo miró, su mente pensaba en otra cosa. ¿Te necesitamos, mi señor? ¿Me necesitas? No tengo ganas de volver ahora. Tras un breve silencio en el que Emir dudó sobre si hablar o no, añadió. Mi señor, el vigilante encerró a sedos y está vigilando de cerca la torre roja. ¿Entonces? Al no ver reacción, Emir se mordió a los labios, aparentemente luchando por decir algo. Dios fue asesinado. Zaharae sabía que el archimago nunca era alguien que bromeara sobre tales asuntos, así que cuando escuchó sus palabras, su expresión cambió drásticamente. De hecho, es la primera vez que se sorprende tanto por algo. ¿Muerto? ¿Cómo y cuándo? El virus B, 32. ¿Qué? ¿Ese error en el sistema? Pero no debería poder alcanzarlo. No es más peligroso de lo que pensábamos inicialmente. Es capaz de corromper cualquier sistema a su alcance y los efectos son irreversibles. Emir hizo una pausa por una fracción de segundo antes de continuar. Ya se ha extendido a nuestro reino. Te necesitamos, mi señor. Esta vez, Zaharae no lo rechazó como antes sino que mantuvo un largo silencio. Saldré pronto, mi caballero blanco llegará pronto. Estaremos esperando, mi señor. Inmediatamente después de decir eso, el cuerpo de Emir se convirtió en agua líquida y salió fácilmente de la prisión, sin que ninguno de los ángeles lo notara. Universo cielo e infierno, cielo. Los ángeles y espíritus de mayor rango estaban todos reunidos, sus expresiones diferían pero era evidente que ninguno estaba feliz. La atmósfera era pesada e incluso el espíritu sin emociones estaba muy inquieto debido a los acontecimientos recientes. La noticia sobre la muerte de Dios llegó al cielo este mismo día y un ser cuyo rango es superado sólo por su Creador convocó una reunión de emergencia. Era un ángel con diez alas y ha estado vivo desde la era del principio, es el primero de su raza y una figura distinguida en el multiverso. Su nombre es Alatraz, un ángel estricto que es muy devoto de su Creador y no quiere nada más que la paz para todas las razas, sin embargo, sus métodos son a veces cuestionables y poco éticos. Estoy seguro de que todos han oído hablar de lo que pasó, Dios murió a manos de un virus originado en el sistema. Después de escuchar su confirmación verbal, el lugar se volvió más ruidoso e incluso hubo algunos ángeles que comenzaron a perder la fe. El futuro del cielo se ha vuelto impredecible ahora que su Creador se ha ido, es más, la muerte de uno de los doce es un asunto muy grave que pondría todo patas arriba. Debe nombrarse rápidamente un nuevo gobernante para el cielo. Una figura transparente que se encontraba a cierta distancia habló con una voz profunda y dominante. Era un antiguo espíritu de vida y una entidad de alto rango, por lo que nadie hizo caso omiso de sus palabras, incluido el silencioso Alatraz. Mientras todos seguían dando sus opiniones, Alatraz tenía los ojos cerrados y no reaccionó ante nada. Después de un rato, su mirada se centró en un ángel masculino de aspecto joven que estaba tan sorprendido que tropezó y cayó. Sion, ¿dijiste que encontraste el árbol del mundo? Cuando se mencionó el árbol, todos se volvieron para mirar al tímido Sion, cuya boca se cerró pero no dijo ninguna palabra, probablemente debido al estrés y la vergüenza. Habla, ¿lo encontraste? Ante la insistencia de Alatraz, Sion tragó un poco de saliva y dijo vacilante. Ese sí. ¿Su condición? Aún no ha experimentado su pleno crecimiento pero tampoco es joven. ¿Por qué nos enteramos de esto ahora? Una anciana humana golpeó la mesa con el puño mientras arremetía contra el asustado Sion, quien aceptó la dura reprimenda sin responder. Sion. ¿Por qué no me has informado de un asunto tan importante? Un ángel de ocho alas frunció el ceño y le gritó a su Sion, su subordinado. Estaba furioso por el hecho de que Alatraz supiera esto antes que él, la persona que maneja los asuntos externos. El árbol del mundo es lo único que puede revivirlo. Debemos conseguirlo. Alatraz. ¿Él murió? Timos, que estaba tarareando hace un segundo, de repente se levantó y miró al cielo nocturno. La chica de cabello azul lo miró y frunció el ceño, encontrando su constante murmullo bastante extraño. ¿Quién murió? El hombre la ignoró y levantó la mano hacia el cielo, disparando un pilar de luz roja hacia el cielo, dividiéndolo en dos. Sólo después de un rato retiró su mano, lo que provocó que la columna de luz desapareciera y el cielo estrellado volviera a su hermoso brillo habitual. El diablo negro caminó junto al dormido Vincent y le dio una palmada en la cabeza, sorprendiendo al joven y haciéndolo mirar a su alrededor confundido. Necesito estar fuera por un tiempo, cuida al mocoso atrevido. Ni siquiera esperó una respuesta y simplemente desapareció, dejando atrás a un niño que hacía pucheros y a un joven somnoliento. En menos de un minuto, Timos apareció en una zona peligrosa en el otro extremo del universo del sistema. El lugar estaba infectado con una densa cantidad de magia del vacío que incluso puede ser letal para él. Aparte de los meteoritos masivos que llenaban el interminable espacio negro, no había nada aquí, lo que confundió al hombre de cabello castaño por un segundo. Pasaron varios segundos y finalmente apareció lo que estaba esperando. Antes de que pudiera reaccionar, el cuerpo de Timos fue golpeado por un líquido escarlata, arrojándolo a cientos de kilómetros de distancia. Estabilizó con éxito su cuerpo desorientado mientras tosía un par de veces y luego levantaba la cabeza y se encontraba con la mirada de un hombre muy familiar. ¿Estás loco? ¿Alguna vez has oído hablar de algo llamado equilibrio? Por primera vez en mucho tiempo, el diablo negro estaba enojado, no por la muerte de Dios sino por las consecuencias que seguramente sucederán ahora que un extraño causó un desastre tan grande. El vampiro no se desconcertó por el aura salvaje que emanaba de Timos, miró al diablo y dijo, apártese del camino. No había necesidad de matarlo si lo que necesitaba será el núcleo. No se equivoquen, yo no lo maté, lo hizo el virus. Dentro de una cueva oscura, había una hoja negra ligeramente curvada clavada en el suelo. Los violentos vendavales que silbaban dentro de la cueva se calmaron hace un par de horas e incluso las silenciosas brisas que pasaban ya no estaban presentes, todo parecía haberse detenido y todo esto fue obra de la propia espada. Detuvo su proceso de finalización a propósito, quería honrar a un camarada que acababa de morir, después de todo, el testamento de Ventus Malum aún vive en Makaze. Este lugar, situado fuera del alcance de todas las personas excepto una, estuvo en un silencio mortal durante tres días completos, la oscuridad era más inquietante de lo habitual y el aire mismo parecía haber estado congelado. Angelina miró el interminable espacio en blanco a su alrededor, todavía no acostumbrada, luego volvió a centrar su atención en el hombre que jugaba con indiferencia con las cartas a un par de metros de distancia. Me llamaste varias veces diciendo que una profecía acaba de comenzar, ¿es cierto? Después de su enfrentamiento con el vigilante, Vilgard, la hermana de Lucky pensó mucho en este extraño asunto y ha llegado a aceptarlo, poco a poco, poco a poco. Ella acaba de regresar a la tierra ancestral de su clan, pero Claude la sorprendió al afirmar que una de sus profecías comenzó. Preguntó por ahí sobre cualquier noticia de catástrofes o desastres, pero el universo del mar de Nupes era extrañamente pacífico. Desafortunadamente, ella no tiene los medios para investigar sobre los otros dos universos, pero si realmente sucedió algo importante, no pasará mucho tiempo antes de que llegue a sus oídos. Por supuesto que es verdad, nunca te mentiría. Angelina se sentó frente al hombre y volvió a preguntar. ¿Cuál es la profecía? ¿Qué pasará? En respuesta, tomó una hoja de papel y comenzó a escribir, sin molestarse por la intensa mirada de la mujer. La desgracia pesa sobre una cabeza que una vez se mantuvo en alto. Es una pobre cobertura para cuando los cielos se caigan. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Es esa la profecía? Él sacudió la cabeza mientras le entregaba el trozo de papel. Tres caras pero un alma, dos corazones pero un camino. Los cielos se pierden y el insecto ha cruzado a Arthur y Lucky estaban conversando pacíficamente sólo para ser interrumpidos por un individuo no deseado con un rostro invisible. Puso su bastón a un lado y se sentó frente al parásito mientras decía. Dado que todavía hay tiempo hasta el próximo evento, no veo por qué no solucionamos nuestra disputa, si quieres llamarla así. X no habló con ninguna hostilidad, de hecho, sonaba tranquilo mientras miraba a Arthur, que tenía el ceño fruncido y que le tenía especial cariño. Aunque no escuchó respuesta de ninguno de los dos, X continuó hablando. Puedo entender por qué no te ha lado pero, considerando toda la maldad del mundo, mi acto no puede considerarse malo, ¿no crees? Puso su mano debajo de su barbilla borrosa, suspiró y luego agregó. Sí, te engañé, pero nunca tuve la intención de matarte. En realidad, ni siquiera te obligué a reencarnar, aceptaste voluntariamente mi oferta. Concedí te dio una segunda oportunidad y, a cambio, alimentas el orbe por un período de tiempo. ¿Entonces crees que puedo olvidar el hecho de que jugaste conmigo? ¿Jugado? HMM, yo no llamaría a eso. Te mentí y eso es todo. Además, el problema que me diste al desaparecer es una buena venganza. Señaló a la tranquila Lucky y dijo, mira, gracias a mí. Te casaste con este hermoso espectro blanco y vivirás feliz para siempre. Punto punto punto, Arturo el parásito miró al misterioso hombre sin pronunciar una palabra, aunque la luz azul que emanaba de sus pupilas no era una buena señal para X. ¿Qué deseas? Quiero una reconciliación. No va a pasar. Entonces una tregua. No somos enemigos mortales e incluso si la torre nos enfrenta entre sí, no hay necesidad de matar. Considerando nuestros objetivos personales, estoy seguro de que lucharemos, sin embargo, no planeo hacerlo. Morir por mi causa. Mientras no te interpongas en mi camino, yo tampoco quiero matar. Arturo se aclaró mientras retiraba su fría mirada, encontrando inútil comportarse enojado aquí. Lo que dijo X es cierto, más o menos, y Arturo quiere proteger a su hermano, además, conociendo la actitud del primero, probablemente esté diciendo la verdad. Solo se preocupa por sus beneficios y, por lo que parece, nunca fue su objetivo. Sin embargo, no bajará la guardia y, si surge una oportunidad, definitivamente expulsará a X ya su grupo de la torre. Quieren deshacerse del mal que hay dentro de su hermano pero, si es necesario, matarán a su familia y eso no es algo que Arturo pueda tolerar. X felizmente aplaudió y luego se fue rápidamente, sin agregar una sola palabra. Parecía un poco aliviado cuando empezó a tararear mientras jugaba con su extraño bastón. Para todos los concursantes, el próximo evento comenzará en uno minuto, prepárense. Cada diez pisos, habrá una breve ronda eliminatoria para reducir el número de concursantes. Para el siguiente piso, los concursantes pueden formar un grupo y cooperar para completar la tarea. Pelear no está prohibido y si echas a un concursante perderás un tercio de tus puntos y si matas perderás la mitad. Como de costumbre, Arturo festejó con Luke y mientras Forne invitaba a sus compañeros. Excluyendo esos dos grupos, hubo algunos otros que formaron una alianza y hubo algunos que prefirieron aventurarse solos, como Zodiac y Shiktia, por ejemplo. Pasó rápidamente un minuto y los 51 concursantes fueron teletransportados al noveno piso, que parecía una gran arena circular. No había espectadores ya que el lugar estaba medio destruido y era muy antiguo, la tierra tenía arena de color rojo oscuro y las paredes estaban hechas de piedras cúbicas de color naranja que estaban grabadas con pequeñas formaciones defensivas. Bienvenido al noveno piso. Furia del rey. Tendrás 15 minutos para derrotar al ogro, 30 minutos para derrotar al gladiador y una hora para matar a Zurak, el rey incompetente. Los concursantes que causen más daño recibirán más puntos. Los tres distribuidores de menor daño serán descalificados. El ogro será liberado en 15 segundos. Justo después de que la torre roja terminó de hablar, el suelo comenzó a temblar y apareció un gran agujero. Fuertes ruidos mecánicos resonaron en la arena seguidos de una gran jaula de metal que fue levantada a la superficie. Encarcelado en su interior había un monstruo de más de 10 metros de altura, tenía una piel similar a la arena y seis ojos. No sostenía ningún arma, pero la presión que emanaba era realmente aterradora. Valoración. Ogro de arena roja, raza. Mitad ogro barra mitad titán. Reino. Ninguno. Nivel. 15.000. Salud. 150.000 millones. Habilidades. Información. No coinciden. Títulos. Ninguno. No lo entiendo. ¿Quiere que lo derrotemos? ¿No es un poco excesivo? Achara no se sintió amenazado por el ogro, lo midió antes de mirar con curiosidad. Él no fue el único confundido por la tarea encomendada. Después de todo, estaban entre las personas más fuertes del multiverso, pero quieren que se unan contra un ogro. Arthur, no es tan simple. Lucky se centró en el ogro atrapado mientras le susurraba algo a su marido. En respuesta, Arthur activó transmutación aumentando sus estadísticas, también preparó un rizaki y lo escondió dentro de una dimensión espacial, listo para ser usado en cualquier momento que quiera. Pasaron 15 segundos y el ogro finalmente fue liberado de su prisión. La jaula se rompió y la furia del monstruo explotó, sacudiendo toda la arena y obligando a todos los que lo rodeaban a retirarse. Sin embargo, esto fue sólo el comienzo cuando la arena roja bajo sus pies comenzó a moverse y docenas de púas surgieron del suelo, golpeando a los 51 concursantes. Considerando su LV o cultivo, lograron bloquear los picos usando barreras u otras técnicas defensivas. Lucky contrarrestó la arena usando Jim Power, que los congeló, en cuanto a Arthur, sólo usó su velocidad para evadirla fácilmente. Las púas sólo estaban destinadas a distraer, ya que los seis ojos del ogro disparaban rayos rojos que rebotaban y se multiplicaban cada vez que golpeaban un obstáculo. En unos segundos, hubo innumerables rayos volando por todos lados, incluso hubo algunos que golpearon a algunos de los concursantes. Esta área de efecto se detuvo un poco más tarde cuando actuó el dios de la espada. Saltó en el aire y agitó su alrededor, que estaba cubierto con su esencia de espada. Al igual que una espada real, su mano desató miles de partículas blancas que eliminaron todos los rayos voladores. Otra figura se unió a la batalla, cargó contra el ogro y lo golpeó con el puño, un ataque simple pero sorprendentemente devastador. Él era el tipo que dominaba la magia de la tierra, llevaba guanteletes dorados que se adaptaban a su magia y aumentaban su poder. Su golpe logró alejar al ogro y hacerlo rugir furiosamente mientras intentaba estabilizar su cuerpo. No queriendo perder frente a los demás, el resto desataron sus ataques simultáneamente. Zodiac usó magia oscura para atar al ogro mientras los acortaba con su espada, Maxine lanzaba una bomba, etc. El aire estaba lleno de numerosas habilidades, técnicas y maldiciones de diferentes colores, todas dirigidas al ogro, que no cayó incluso después de recibir todo eso al mismo tiempo. Después de un minuto completo de destrucción absoluta, el ogro fue empujado a un estado miserable. Perdió su pierna derecha y cuatro de sus ojos desaparecieron, sin embargo, todavía se puso de pie y controló la arena para tomar represalias. Toda la arena bajo sus pies se elevó en el aire y estuvo a punto de aferrarse al ogro sólo para que un espeso rayo de trueno blanco descendiera desde arriba, aturdiendo al monstruo. Lucky siguió disparando una bala ensordecedora con su revólver, apuntando exactamente a la frente del ogro. Afortunadamente, alcanzó con éxito su objetivo y lo tiró al suelo, pero aún no fue suficiente para matarlo. Fue en ese momento que miles y miles de insectos voladores se agruparon alrededor del ogro, comiéndose su carne. Eran anormalmente rápidos y en cinco segundos sólo quedaban huesos. El ogro murió bajo la mortal invocación de Achara. Los insectos parecían complácidos después de una buena y deliciosa comida así que volvieron a meterse bajo la túnica de su amo, mientras la persona en cuestión respiraba profundamente. Le tomó un poco de energía convocarlos, pero fue más que suficiente para convertir al ogro en nada más que huesos secos. Justo después de que mataron al monstruo, hubo una fuerte explosión seguida de algo que descendió del cielo. Una luz dorada cayó en el centro de la arena y, al mirarla más de cerca, parecía ser un caballero con armadura. Tenía la cabeza gacha, mirando al suelo mientras sus manos descansaban sobre su gran espada, que fue apuñalada en el suelo. El caballero despertará en 30 segundos. Caballero del imperio Ide, raza. Humano. Reino. Ninguno. Nivel. 25.000. Salud. 475.000 millones. Título. Campeón de la arena. Habilidades. Maestría con la espada Ide, LMAX. Información breve. Falta de coincidencia. Al igual que su predecesor, el caballero finalmente fue derrotado, pero la pelea no fue tan fluida como la primera. Uno de los concursantes resultó gravemente herido y tuvo que abandonar la competición por su propia voluntad. Si tuvieran que luchar solos contra el caballero, es bastante improbable que todos pudieran derrotarlo a pesar de su gran fuerza. El segundo oponente realmente mostró cuán monstruosos son los enemigos en la Torre Roja. En realidad, es una bendición que se les permita unirse contra él, sin embargo, les tomó 24 minuciosos minutos, 6 minutos más y habrían perdido. Creo que nos excedimos con las reglas de este piso. El Joker no quedó contento después de ver la pelea entre el caballero y los concursantes. Es demasiado injusto y realmente no es divertido verlo, al menos desde su punto de vista. Miró al joven silencioso y volvió a quejarse. ¿Sabes siquiera cuánto tiempo me debo traerlo aquí? Tuve que derrotar a ese cabrón 50 veces para conseguir su cristal de invocación. Idioma. Leo. El mago chasqueó la lengua y miró a Sally, quien fingió no escuchar las malas palabras y sólo observó la pelea final. Modifiquemos las reglas del piso 19. No va a pasar. Al escuchar un rechazo tan fuerte e inmediato, el Joker se sentó más cerca de su hermano y le dio un ligero codazo, tratando de parecer lamentable, pero no fue más que una acción francamente descarada e inútil. Por favor, por favor. Vamos a esperar años para que suban a la cima. Los pisos superiores son difíciles, por lo que aumentar la dificultad de los inferiores ralentizará su avance. El rey incompetente, Zurak, aparecerá en un minuto. Maxine miró a los concursantes antes de susurrarle a la única compañera de equipo que le quedaba, una sacerdotisa que no tenía un nivel muy alto y carecía de fuertes habilidades ofensivas. Quédate detrás de mí y usa el boleto de escape si las cosas se ponen difíciles. A diferencia de los otros dos enemigos, el rey estaba en su propia liga, ya que incluso antes de su aparición, su aura dominaba toda la arena. El sol parecía haberse puesto, flotando sobre la arena y emitiendo una luz cegadora y un calor asfixiante. Ni siquiera el gym power de Luke pudo bloquear sus efectos de desventaja, lo que redujo el cultivo y las estadísticas de todos, sin excepciones. Arthur cubrió su cuerpo con magia oscura usando la técnica de fortalecimiento de la estrella oscura, también creó una barrera oscura y una dimensión espacial, aislándose a sí mismo y a Luke. Usa llamas envolventes. Justo después de que Arthur dijera eso, se transformó en un gran pájaro vermellón cubierto de llamas y voló hacia el sol cegador. Luke saltó sobre la gran cabeza de la bestia divina y preparó sus llamas doradas. Solicitando permiso para fusionar sol envolvente llamas silenciosas a fuente a de contenido noviembre, 5 l, d, n. Costo. 4.500 poder mental. Enfriamiento. Ninguno s barra n. La pareja aceptó la fusión, provocando que un mar de llamas doradas y anaranjadas se extendiera por todo el cielo, tiñendo el dos el con un hermoso brillo mixto. Arthur usó la barrera dorada del tigre blanco, bloqueando el 80% de cualquier daño que recibirían, y luego voló directamente hacia el sol. La cuenta regresiva casi había terminado y el rey se iba a mostrar. El sol estaba inflado y, lo más probable es que Zurac aparezca desde allí, por lo que Arthur quería atacar primero. Justo cuando una mano apareció desde dentro del sol, el pájaro abrió su boca y escupió una brillante bola de fuego dorada que, de ninguna manera, era menos brillante que el sol. La bola de fuego era dorada y tenía llamas anaranjadas envolviéndola, y sólo su apariencia hizo que todo el piso temblara violentamente. Golpeó el sol cegador y explotó, destruyendo gran parte de la arena y tiñendo el oro con una luz anaranjada y dorada, sorprendiendo a muchos de los espectadores. Desafortunadamente, Zurac, que logró salir exitosamente del sol, agarró lo que parecía ser una lanza y giró en el aire, barriendo con su lanza. Tanto Arthur como Lucky fueron arrojados, estrellándose fuertemente contra el suelo mientras su habilidad de fusión, llamada Star Nova, fue extinguida por la represalia del rey. Sin embargo, también sufrió daños ya que su armadura tenía muchas señales de quemaduras y la mano que sostenía la lanza sangraba profusamente. Gracias a la barrera que Arthur preparó de antemano, el golpe no los hirió y sólo los alejó, además, no eran los únicos enemigos de Zurac. El rey incompetente aterrizó en la arena y recorrió con su mirada a todos, sus ojos no contenían nada más que desprecio. La ruina ha llegado. Zurac gritó con voz clara y fuerte antes de saltar hacia adelante mientras agitaba su tierra, apuntando a ambos lados, desde donde atacaban Losa y Void Behemoth. Sus acciones fueron simplistas pero extremadamente, tal vez incluso absurdamente, fuertes y devastadoras. Su lanza atacó a la gran bestia púrpura del vacío y al reencarnador, enviándolos a volar muy lejos, aunque esto fue sólo el comienzo ya que los insectos achara murieron antes incluso de alcanzar su objetivo y Zodiac Dark Magic apenas logró alcanzar a Zurac antes de que desapareciera. Afortunadamente, sí tuvo efecto ya que una pequeña parte logró invadir el cuerpo del rey y ralentizar su momento durante unos segundos. X usó su magia de tiempo y espacio para congelar la mano de Zurac y luego romperla rompiendo el espacio, lo cual es algo muy difícil de hacer dentro de la Torre Roja ya que está más estabilizada que el mundo exterior. De hecho, X es quizás el único que puede romper adecuadamente el espacio y usarlo como medio para atacar, todos los demás concursantes no están tan versados en magia espacial como para lograr tal hazaña. Incluso el gran dominio de Arthur no es suficiente, lo que demuestra cuán resistente y estable es en realidad el espacio dentro de la Torre. Cuando la mano del rey quedó inútil, un arquero elfo disparó una flecha verde ultra rápida a la rodilla de Zurac, obligándolo a arrodillarse. El rey rugió y se obligó a ponerse de pie, luego agarró con fuerza la lanza con la mano que le quedaba y la usó como apoyo para saltar en el aire y luego golpear su arma contra el suelo, rompiendo la tierra roja y disparando a más de diez concursantes que se acercaron. Él para atacar. En este punto, aparecieron docenas de pequeñas chispas imperceptibles alrededor de Zurac, duraron un segundo antes de explotar. Sorprendentemente, esta vez, el rey fue arrojado hacia atrás con sangre cubriendo todo su cuerpo. La magia de destrucción lo envolvió, rompió su lanza y rompió su armadura. Arthur lo siguió y Lucky tampoco se quedó quieta, el parásito se convirtió en un dragón azul y lanzó aliento de dragón, obligando a todos los concursantes cercanos a retroceder para no ser golpeados. La ilusoria llama roja era como un tsunami, se estrelló contra el rey, quemando su cuerpo y haciéndolo toser un bocado de sangre sobre el otro. El espectro blanco arrojó una minúscula llama blanca, del tamaño de un pulgar, que alcanzó a Zurac después de cinco segundos. Aunque fue lento, cuando entró en el cuerpo del rey, comenzó a gritar y agitar su cuerpo como un loco. Parte de su cuerpo se congeló mientras que la otra literalmente se derritió, sin embargo, logró resistir de alguna manera y levantarse nuevamente. «¡Ruina!» gritó Zurac mientras lanzaba su lanza al aire y luego se apuñalaba el pecho. La vista era sangrienta cuando sacó su corazón aún latiendo y luego lo aplastó, el golpe se volvió dorado y luego lo cubrió, curando instantáneamente sus heridas. Este no fue el final ya que su tierra volvió a caer, trayendo consigo innumerables lanzas de luz que cubrieron el cielo. Arthur volvió a su forma humanoide, se teletransportó detrás de Ruki y la acercó más a él antes de recuperar dos formaciones de su almacenamiento y colocarlas a su alrededor. Una barrera multicolor junto con un escudo marrón apareció ante la pareja, protegiéndolos de las lanzas descendentes. Losa activó su diamón fisique, bloqueando fácilmente todo el daño mientras X seguía rompiendo el espacio y desviando así las direcciones de los proyectiles. Cada persona usó algo para protegerse pero no todos tuvieron la suerte o la resistencia suficiente. El sacerdote que acompañaba a Maxine utilizó el boleto de escape, disminuyendo una vez más el número de concursantes. ¿Cuál es el problema con Zurak? ¿De dónde lo trajiste? Wolfram miró fijamente al rey, que medía más de tres metros de altura y se veía diferente a cualquier raza que hubiera visto. A diferencia de los dos enemigos anteriores, el rey incompetente es alguien que Leiu trajo personalmente y colocó en el noveno piso, asegurándole a su hermano que es el oponente adecuado para los concursantes. ¿Es algún tipo de conocido? Aunque está muerto, así que no es posible, maestro, ¿qué quieres decir con que está muerto? Sally, que no entendió sus palabras, le preguntó a su maestro no tan rey. Después de todo, Zurak estaba luchando actualmente contra Arthur y el resto y claramente parecía muy vivo. Bueno, la mayoría de los enemigos dentro de las torres y griega. Bueno, fragmentos copiados. Los hombres bestia de pelo blanco menearon la cola mientras fruncían el ceño, todavía sin entender. Siga a las noviembre barra ls actuales en noviembre 5 lb, in. com. El tramposo se frotó sus suaves orejas blancas mientras explicaba. Los fragmentos copiados son copias generadas de individuos o cosas del pasado. Su actitud y fuerza se mantienen pero no todos los recuerdos permanecen, básicamente está relacionado con la suerte. A veces se quedan con todo y a veces son como caparazones vacíos destinados a luchar. Personajes no jugables, algo así. Entonces hay enemigos que conservaron sus recuerdos? Sí, el viejo y querido orgullo y la venenosa lujuria están encerrados aquí. Sorprendida, Sally miró a Leo antes de preguntar, en voz mucho más baja. Pepero, ¿no están ya muertos? Están supuestamente muertos pero tu tío es una persona vengativa. La muerte es la salida fácil para sus enemigos, jajajaja. Independientemente de lo que hizo Zurak, se recuperó en segundos y continuó causando estragos entre los concursantes. Entró en un estado de ira y comenzó a barrer de izquierda de derecha, atacando a cualquiera que se acercara, básicamente obligando a todos los luchadores cuerpo a cuerpo a quedarse atrás. A los de largo alcance les correspondía acabar con el rey, que apuntaba a cualquiera que se acercara. Al tener un vasto arsenal de habilidades, Arthur se mantuvo a una distancia segura de Lucky y bombardeó a Zodiac con todo tipo de habilidades. Los detonadores no tenían ningún efecto, pero la magia oscura ralentizaba los movimientos del objetivo, haciéndolo vulnerable a otros hechizos. En cuanto a Lucky, hizo un gran uso de sus nueve lotos de hielo, que eran más afilados que una espada y más letales que una bomba. Como moscas molestas, volaron alrededor de Zurak, cubriéndolo lentamente con hielo y al mismo tiempo causando una cantidad decente de daño. La pelea continuó durante otros veinte minutos y cuando el rey estaba a punto de curarse a sí mismo nuevamente, Arthur desató el Dark Rizaki almacenado. A medida que la dimensión espacial desapareció, todo el piso quedó cubierto por una oscuridad siniestra, alarmando a todos menos a Lucky y Zodiac. Escapar. Bolts, el tipo que dominó la magia de la tierra, invocó su irrompible armadura de tierra y se retiró al borde de la arena. La mayoría de la gente se preparó y se defendió de lo que estaba por venir porque sabían lo problemática que es la magia oscura. El único que no estaba preocupado fue Zodiac, quien se rió entre dientes y recuperó un talismán, arrojándolo al aire. Lento pero seguro, la oscuridad comenzó a desaparecer gradualmente o más bien, enfocándose en un pequeño punto frente al congelado Zodiac. Antes de dejar salir a Rizaki, Arthur se aseguró de bloquear al rey usando la habilidad de detener el tiempo de su ojo, que cuesta mucho pero tiene un efecto muy bueno y una duración decente. Para cuando Rizaki explote, el rey no podrá escapar ni curarse a sí mismo. En sólo unos segundos, la magia oscura fue absorbida por una pequeña bola de oscuridad que vibró por un breve momento y luego explotó. La devastación que trajo no fue nada de que burlarse, la tierra roja bajo sus pies se volvió negra a zabache, el dos el cegador fue reemplazado por una oscuridad inminente, y el objetivo mismo fue devorado por magia oscura, dejando sólo la parte superior de su cuerpo y sus dos brazos intactos. Diablos. No hay necesidad de hundirnos a todos con él. Achara arremetió contra Arthur mientras escupía sangre en el suelo y hacía que sus insectos comieran la magia oscura dentro de su cuerpo. Tan llamativo como siempre. Forne comentó mientras miraba al inmóvil Zurak, que parecía muerto. Su aura todavía estaba presente, lo que confundió a muchos de los concursantes. Hubo una persona en particular que se sorprendió por el dominio de Rizaki que Arthur acaba de lanzar. Miró a Arthur, quien le recordaba a Zaharae, la emperatriz parásita. Una habilidad fuerte pero requiere demasiado tiempo, que pena, dejó escapar un suspiro y miró al cielo, desde el cual algo parecido a un meteorito caía hacia ellos. Sea lo que sea, disminuyó la velocidad antes de llegar al suelo y golpeó al inmóvil Zurak, quien no reaccionó en absoluto. Al mirar más de cerca, era una lanza blanca y dorada que parecía diferente. Tenía tres puntas puntiagudas, cada una en forma de dragón y cada una con un color único. Rojo, dorado y negro. Uf, ¿todavía no está muerto? Zeles ya estaba harto de esta pelea agotadora y no le gustaban especialmente las batallas prolongadas como esta. Más aún en este caso, donde no puede acercarse al oponente para poder afectarlo con su deaz fisique. No del todo. X. No digas. Zeles. Zurak, que no debería poder moverse debido a que perdió la cintura y las dos piernas, de repente agarró la lanza y rugió salvajemente. Una luz dorada cubrió y culó su cuerpo una vez más, recuperándolo a su estado máximo. Antes de que alguien pudiera hacer algo, tres dragones transparentes volaron desde la izquierda, la derecha y el frente del rey. No eran tan grandes pero cada uno llevaba un tipo puro de energía. El rojo dejó un rastro de fuego rojo mientras que el dragón dorado escupió docenas de lanzas de luz, sin embargo, el dragón negro fue extraño cuando se lanzó al suelo ennegrecido. Cualquier cosa que intentó hacer, no tuvo éxito ya que un segundo después de desaparecer en el suelo, se podían escuchar sus gritos miserables mientras era consumido por la densa magia oscura que aún persistía bajo tierra. El Void Behemoth saltó para interceptar al dragón dorado, lo enfrentó de frente e incluso fue golpeado, pero no resultó herido. Su cuerpo dejó escapar un estallido púrpura de magia del vacío que devoró la cabeza del dragón dorado, extinguiéndolo. El único dragón que quedaba fue pulverizado por el puño de diamante de Lhosa, quien continuó hasta Zurak. El rey era mucho más alto que el reencarnador y, además, estaba preparado para contraatacar. Apuñaló su lanza hacia Lhosa, chocando con su puño irrompible e imparable. Al principio, hubo un breve estancamiento antes de que ella fuera empujada hacia atrás, un pequeño rastro de sangre se escapaba de su mano, aunque a Zurak tampoco le fue bien ya que fue golpeado por múltiples ataques mientras estaba ocupado lidiando con el reencarnador. Escena retrospectiva. El reluciente firmamento era tan impresionante como siempre, la luna colgaba en lo alto del cielo, añadiendo más belleza al cielo nocturno estrellado. La pareja estaba sentada en el único banco del patio y disfrutando de este momento de tranquilidad y paz. Lucky estaba perdida en sus pensamientos mientras acariciaba el anillo que Arthur le había regalado antes, era la prueba de su relación y el recuerdo eterno. Aunque no tuvieron un gran matrimonio ni una celebración, ahora estaban oficialmente casados. Todo ha sido caótico después de lo sucedido en la Academia de Magia pero ahora pueden descansar un tiempo en el Clan Ma. ¿Te gusta? Arthur preguntó nerviosamente, sin estar seguro de si un anillo normal es suficiente. Claro, había muchos anillos costosos en su almacenamiento, pero eligió este debido a su simplicidad, también le agregó pequeños tallados sin cambiar demasiado su apariencia original. Eh. Mucho. Me siento aliviado, jajaja sigue las noviembre barra ls actuales en noviembre 5 lb, in. Com. Al ver su risa tan sincera, Lucky no pudo evitar plantarle un beso en los labios, para demostrarle su aprecio y afecto. Fueron ininterrumpidos por lo que no se abstuvieron de hacer ese tipo de cosas, sin embargo, no fueron muy lejos y no se hizo nada obsceno ya que querían mantenerla apropiada esta noche a pesar de ser su noche de bodas, que, en muchos casos, es cuando los recién casados duermen juntos. Arturo, ella lo miró con una expresión muy diferente a su fría habitual. Pudo ver un nuevo brillo en sus ojos, uno que retrataba su felicidad ilimitada, lo que le hizo no arrepentirse de sus acciones anteriores. Al principio dudó y no sabía si debía proponerle matrimonio o no, pero todo salió bien, afortunadamente. —¿Eh? Ahora que Sal y está con nosotros, ¿qué tal si creamos una secta? Él no dio una respuesta inmediata porque estaba pensando detenidamente en su propuesta, que de hecho no parecía tan mala. No pueden decirlo en el clan Ma para siempre, por lo que crear una secta brindaría refugio a su hija y expandiría su poder. Además, será como un hogar para ellos, un comienzo nuevo y fresco. —Sí, vamos. —¿En realidad? Los ojos de Lucky temblaron levemente porque no creía que él aceptaría tan rápido. En respuesta, él le acarició la cabeza y respondió. —Sí, creo que una secta nos vendría bien. Entonces pensemos en un nombre. Como una niña pequeña, sonaba muy emocionada, lo que derritió su corazón y lo hizo reír. ¿Alguna sugerencia? Miró a su alrededor, pensando en algo antes de decir. Le pondremos el nombre de las cosas que nos gustan. Me gustas, así que debería tener Lucky en su nombre. No, no, no me refiero a personas sino a cosas que te gustan. Ja ja ja, está bien, está bien. Levantó la cabeza y miró fijamente las estrellas brillantes, dejándolo momentáneamente fascinado. Me gustan las estrellas, son como un faro de esperanza. Ella siguió su mirada y miró las estrellas brillantes que llenaban el cielo oscuro. Me gusta la luna, su luz es diferente a la del sol. La encuentro relajante. Después de un rato, Arthur aplaudió y añadió. Entonces, ¿llamaremos Monstar? ¿Monstar? Entonces, secta Monstar. Eh. Me gusta. No lo hagas. Arthur hizo retroceder a Lucky, que quería atacar al rey usando su revólver evolucionado, que puede convertirse en un poderoso rifle de francotirador. Él no fue el único en notar la rareza que ocurría dentro de sus filas. Los dos robots que se originaron en el sistema se fusionaron, convirtiéndose en una especie de cañón grande. Iniciando cuenta regresiva, 5-4. Una voz robótica vino desde el interior del cañón, alertando a todos los que lo rodeaban. Arthur llevó a Lucky a un lugar seguro y observó el desarrollo de los acontecimientos. Maxine tampoco estaba contenta con el ataque de los robots, maldijo a la máquina que no respondía y luego se retiró del área. Pasaron rápidamente 5 segundos y el cañón terminó de prepararse. Disparó un proyectil negro que no era tan rápido pero devoró todo a su paso. La forma en que comía cosas era drásticamente diferente a la magia del vacío, también afectaba su entorno, cancelando cualquier tipo de energía cercana. La barrera oscura de Arthur permaneció pero cualquier otra habilidad fue desactivada por falta de energía abisal, que actúa como combustible. Zurak agitó su lanza, tratando de cortar el proyectil en dos, sin embargo, su lanza no se salvó de la materia oscura, que se la comió en una fracción de segundo. El objetivo intentó saltar hacia atrás pero el proyectil explotó emitiendo una luz que cerró a todos los concursantes. Esto fue seguido rápidamente por un sonido penetrante que hizo que Arthur y Lucky sangraran por los oídos y se tambalearan, tratando de mantener el equilibrio. Todo se aclaró después de medio minuto, el rey ya no estaba aquí y la mayoría de los participantes no estaban en buen estado debido a la materia oscura que se estaba extendiendo. Arthur envolvió a él y a Lucky en magia oscura, haciéndolos inalcanzables mientras los otros concursantes volaban en el aire para evitarlo, pero no pasaría mucho tiempo antes de que los alcanzara. Afortunadamente, la Torre Roja les informó de su victoria y poco después los teletransportó a la sala de espera. Como se mencionó anteriormente, los tres traficantes con menor daño fueron descalificados. Uno de ellos era el sacerdote que acompañaba a Maxine, mientras que los otros dos eran dos viejos cultivadores que pertenecían a la misma secta. Cualquiera que fuera ese cañón, permitió a los dos robots robar los primeros lugares por el daño causado, otorgándoles una gran cantidad de puntos. Arthur fue el sexto causante de daños y Lucky fue el octavo, en cuanto al tercero, fue Forne, seguido por Zodiac y luego el arquero Elfo. Después de descansar 10 minutos, la Torre Roja los teletransportó al décimo piso, que no era un juego o tarea como el resto, sino más bien una prueba para disminuir aún más el número de concursantes a la cantidad requerida. El piso 11 solo necesita 42 concursantes, por lo que es necesario expulsar a 4. La prueba no fue complicada ni innovadora, solo debían atacar una gran roca cúbica y quien consiga menos puntos será descalificado. Fue simple y directo, además, se permiten todo tipo de ataques, siempre y cuando den en el objetivo, por supuesto. La prueba en el décimo piso se desarrolló sin problemas y no tomó mucho tiempo. A cada concursante se le dieron 3 minutos y en poco más de una hora, todos terminaron. El resultado de cada golpe se mostraba en el objetivo, que era la gran piedra cúbica. La puntuación más alta que se puede obtener es 99 puntos, pero ninguno logró superar los 40 puntos. El puntaje más alto fue el dios de la espada, quien cortó con su puntaje y obtuvo 40. 9 puntos, seguido por Forne y luego a Chara. Arthur no usó Rizakin y ninguna otra habilidad destructiva, desató el dragón del rayo azul, una técnica ofensiva y fuerte. Se aseguró de convertir su estadística de fuerza en inteligencia para aumentar el daño y logró anotar 32. 6 puntos, ubicándose en el quinto lugar. Los 4 más bajos repartieron, respectivamente, 17. 9, 17. 5, 17 y 16. 2, que no era mucho en comparación con los mejores, pero sus ataques parecían lo suficientemente fuertes como para herir a un dios exaltado. Desafortunadamente, fueron descalificados, lo que redujo el número de concursantes a 42. Casi todos los que están en la Torre Roja saben un par de cosas sobre sus oponentes y entienden cómo luchó cada uno. Arthur mostró muchas de sus formas, pero todavía tiene algunas ocultas que le resultaron útiles más adelante. Zodiac tampoco mostró el verdadero poder de la siniestra magia oscura, lo que hizo que algunos de los concursantes mostraran escépticos sobre su identidad. Sin embargo, los rumores pasados sobre Zodiac eran temidos ya que muchos resultaron ser ciertos, pero el Zodiac actual no era tan fuerte como habían pensado inicialmente. Después de terminar la prueba, se les dio un breve descanso antes de que la Torre los teletransportara al piso 11. Las cosas fueron algo caóticas con varias peleas aquí y allá, pero no pasó nada importante, ni el día 11 ni los siguientes. Arthur y Lucky permanecieron juntos cuando pudieron y siempre se ayudaron mutuamente, facilitando la tarea y aumentando su seguridad general. A diferencia de los pisos inferiores, a partir del 11 y superiores, tomó mucho más tiempo completar los eventos, que se volvieron más difíciles y, a veces, ridículos. Podrías estar luchando contra un antiguo jefe y luego encontrarte jugando un juego de mesa, era así de absurdo. La Torre Roja no se construyó sólo para medir tu poder, sino para obligarte a realizar muchas tareas a las que no estás acostumbrado, como el escondite, por ejemplo. De todos modos, cinco días después, los 42 concursantes lograron llegar al piso 18 y se enfrentaron entre sí. La función de la fiesta no estaba desactivada así que, como de costumbre, Arthur y Lucky estaban cerca el uno del otro y deambulaban juntos por la pista. El lugar se llamaba La Última Sinfonía y la tarea recaía en las piezas de toda la sinfonía, que están escondidas aleatoriamente por el suelo. La pareja no alcanzó a encontrar ni una sola pieza pero sí localizaron a una persona que sí lo hizo. Un poco a la izquierda. Arthur estaba acostado junto a Lucky y le contaba la ubicación de Shiktia, que estaba parada muy lejos mientras estaba en la invisibilidad. Como Arthur tuvo que poner toda su inteligencia y sabiduría en destreza, la notó desde una gran distancia y, por lo que parece, la dama de las tinieblas no notó nada. No tenía ninguna habilidad fuerte que pudiera alcanzarla antes de que ella reaccionara, así que le pidió a Lucky que lo hiciera usando su rifle de francotirador. Su daño explosivo y su largo alcance son muy útiles en esta situación pero, a diferencia de él, ella no podía sentir ni ver a la mujer de cabello negro, por lo que tuvo que escuchar a su marido e intentar adivinar la posición exacta del objetivo. Un rifle plateado estaba colocado en el suelo, apuntando en dirección a Shiktia. Los ojos de Lucky estaban cerca de la mirada mientras escuchaba a Arthur y movía ligeramente el arma hacia la izquierda. Un poco más a la izquierda, sí, esto es perfecto. Tenía un cuerpo humanoide pero sus ojos eran de águila, triplicando la distancia de visión y dando una imagen clara de Shiktia, cuya habilidad de sigilo no funcionó en Arthur gracias a sus ojos especiales. Tan pronto como dispares, iré a buscar la pieza sinfónica. Lucky ascendió con la cabeza y comenzó a inyectar mana en el arma, lista para disparar al objetivo invisible. Unos diez segundos después, un mana denso y sofocante salió disparado del rifle, que tenía un silenciador especialmente diseñado, y una bala rápida fue disparada hacia Shiktia. La dama de las tinieblas no esperaba ser atacada, ni siquiera sintió la presencia de enemigos cercanos. Por desgracia, su reacción fue un segundo más lenta que la bala, que tocó su hombro y la arrojó a decenas de metros de distancia. Cuando estaba a punto de caer al suelo, un rayo golpeó su cuerpo pero no causó daño y, en cambio, le robó la pieza sinfónica, que parecía un pergamino. Aunque Arthur robó con éxito el objeto, no pudo escapar a un tiempo y fue golpeado por una fuerza monstruosa que hizo que su cuerpo cayera al suelo. Quedó estupefacto al ver desaparecer un tercio de su salud con sólo ese golpe. Shiktia lo atacó de nuevo, pero una barrera dorada anuló la mayor parte de su daño. Sin embargo, Arthur aún perdió otro 10% de su salud. Fue envuelto por una luz blanca y dorada, curando todas sus heridas y restaurando la salud perdida. Quería tomar represalias pero una flecha hecha de huesos blancos golpeó sus dos piernas y lo inmovilizó, no sabía cómo pero la barrera oscura y su alta defensa no fueron capaces de bloquear los proyectiles. Shiktia carraspeó y presionó su mano sobre su hombro, sacando la bala del interior de su cuerpo y curándose a sí misma. Estaba a punto de golpear a Arthur, pero otra bala vino desde muy lejos y golpeó su abdomen, empujándola un par de pasos hacia atrás. Cuando recuperó el sentido, Arthur no estaba a la vista, lo único que quedaba era un gran agujero en el que cabía un elefante entero. Tsk. Por eso odio los parásitos. Después de ese breve encuentro, Arthur y Lucky encontraron otra pieza de la sinfonía y luego se escondieron, prefiriendo no perder el tiempo deambulando por miedo a ser atacados por alguien que aún no ha encontrado una pieza. Completaron la tarea y todo lo que tuvieron que hacer fue esperar a que cayera la noche. Cuatro días después, 39 concursantes lograron llegar al piso 22, uno fue eliminado en el piso 18 y dos descalificados en el piso 20 luego de causar el menor daño en la misma prueba de poder. Arthur adquirió más de 10 millones de puntos, mientras que Lucky obtuvo la asombrosa cifra de 134 millones, pero eso es sólo porque Arthur la ayudó a obtener más cuando fue posible. No necesitaba nada de la tienda de lujo, pero Lucky estaba interesada en esa sangre de Fénix azul, que puede mejorar enormemente su poder y mejorar su constitución. Lamentablemente, Arthur no pudo realizar el alma atada dentro de la torre, por lo que tuvo que esperar hasta que salieran. Lucky es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a oponentes fuertes, pero si sus estadísticas aumentaran aún más, será más fuerte que él, que es algo que él deseaba, por supuesto. No era del tipo celoso que no quiere que otros lo superen, especialmente si esos otros son su esposa. Suéltame. Celes gritó enojada mientras intentaba liberar su mano de la garra de Arthur. Arthur. Buscaban el mismo objeto, por lo que tuvo que luchar contra él para obtenerlo, pero el resultado fue algo que no esperaba. Básicamente, fue derrotada tan fácilmente porque su físico fue contrarrestado por las habilidades de Arthur. Su magia de descomposición no tuvo ningún efecto sobre el parásito, que tenía el libro de los condenados y puede usar energía vital, que puede revertir cualquier efecto de descomposición o fulminante. Él era físicamente más fuerte y su magia de relámpago, que es su perdición, era lo suficientemente fuerte como para aturdirla durante el tiempo suficiente para someterla. «Arthur, déjala ir». Lucky suspiró al ver a Celes enojada y avergonzada, cuya mano estaba sostenida por Arthur mientras su cuerpo estaba arrodillado en el suelo debido al aumento de la gravedad. Estaba completamente dominada, lo que hizo que Grey Seat perdiera mucha cara. «Bueno, si tú lo dices». Casualmente soltó la mano de Celes, pero en el momento en que lo hizo, ella saltó hacia él, lanzando golpes a izquierda y derecha. Ella no usó ninguna fuerza y no parecía hostil, la mujer simplemente estaba desahogando su frustración con el hombre indiferente. No pudo desahogar toda su ira cuando Arthur se teletransportó, dejándola hiperventilada y su abultado pecho subiendo y bajando. «Podría haberte echado pero no lo hice. Me debes una». Arthur se fue después de decir que, en cuanto a Lucky, le lanzó una última mirada a Celes antes de seguir a su marido. «No te debo nada». «Maestro, ¿cuánto obtendré si hago ese examen?» Sally señaló la piedra cúbica y le preguntó a su maestra, ansiosa por probarla ella misma. El mago miró el movimiento de la cola de la niña y luego dijo «En tu forma de Fenrir, creo que obtendrás unos quince puntos». En el momento en que dijo eso, las orejas de Sally bajaron y su cola se congeló, mostrando su decepción. «¿Solo quince puntos? Eso se considera mucho. Suficiente para matar a un dios supremo. Entonces, ¿cuánto puedes anotar?» Al oír eso, se señaló a sí mismo y se río. «Yo. Ja ja ja, noventa y nueve puntos, obviamente. Está mintiendo, no puede anotar noventa y nueve puntos. Yo diría ochenta ochenta y uno puntos». Leu el joven se unió a su conversación, corrigiendo la absurda afirmación de su hermano. «Tío, ¿y tú? La última vez que lo intenté, obtuve ochenta y nueve coma siete puntos. Dudo que haya cambiado desde entonces. ¿Y cuál es la puntuación más alta?» El Joker pensó por un momento antes de responder. «Creo que Moria logró la puntuación más alta, noventa y cinco coma ocho puntos». «Radolf y Midolf, han hombres realmente nostálgicos». Zahrae miró al silencioso joven idéntico mientras hablaba. Ella no parecía tan peligrosa, pero su acto despreocupado a pesar de su miserable situación realmente parecía extraño, incluso para personas peculiares como los dos seres míticos. ¿Ese chico todavía anda enviando sus bestias divinas cada diez mil años? Nuestro maestro ha cambiado. Ah, es así. ¡Qué alivio! Al menos eres lo suficientemente inteligente como para alejarte de ese chico loco. De todos modos, nunca le tuve cariño. Cuida tu boca. Bruja. Midolf no pudo contenerse y terminó maldiciendo a Zahrae, quien frunció el ceño al escuchar eso. Después de un breve silencio, ella soltó una carcajada. «Pajajaja todavía hablas vulgarmente. ¿Qué pájaro más extraño? Moza. No soy un pájaro sino un rock. Tienes alas y plumas, eso te califica como un pájaro en mi diccionario. Ahora bien, hablaremos de más cosas divertidas». El Joker se aseguró de lanzar un hechizo sobre Sally para hacerla quedarse dormida inconscientemente. No quería escuchar de qué hablaría sobre el ligeramente nervioso Leiu. ¿Crees que ha entrado allí? El juicio ha comenzado, por lo que es seguro asumirlo. El joven tamborileaba con el dedo sobre la mesa, mientras intentaba inquieto encontrar una posición cómoda mientras miraba el gran monitor, que mostraba una sala de espera vacía. Los concursantes fueron teletransportados a un espacio aislado, que era el piso 34, una dimensión única y diferente para cada individuo. En él, se enfrentarán a una versión mejorada de su antiguo enemigo. La llegada de Arthur al piso 34 es una de las principales razones por las que se construyó la Torre Roja y, a diferencia del resto, no pudo pelear, no, experimentó algo completamente diferente. En el pasado siempre lo decías, ¿verdad? Cada persona tiene una verdad que no puede decirse ni siquiera a sí misma. ¿Crees que el final de este ciclo sería diferente? Wolfram tiene que ser diferente, tú, Arthur y yo, ¿crees que es el destino o algo más? ¿Es correcto llamarlo coincidencia? ¿No puede ser obra de un ser superior? Algo o alguien que no podemos comprender. Más allá de nuestra comprensión. Al escuchar esto, Leiu se rió entre dientes y respondió, tal vez lo hay, ¿quién puede saberlo? ¿Quieres orar? ¿Rogar? ¿Crees que eso haría una diferencia? Esta no es la primera vez que pasamos por estos eventos, tal vez lo hicimos. Orar en uno de los ciclos pasados, pero ¿y qué? Nuestra sola presencia aquí significa que no funcionó. El caballero sin nombre se levantó de su asiento y caminó frente al comodín, su dedo apuntando al pecho de este último, empujándolo lentamente hacia atrás. ¿Qué intentas decir, Wolfram? ¿Debería tener fe? Porque no es la fe lo que me permitió obtener poder. Es el deseo, así que no eres y haz lo que debes. Que termine, por nuestro bien. Cuando terminó de decir su pieza, pasó junto al estupefacto mago y salió de la habitación. Confundido, Arthur miró a su alrededor y reconoció instantáneamente este lugar inolvidable. El cielo resplandeciente era tan hermoso como siempre y la atmósfera tranquila le brindaba una serenidad refrescante. Su mirada se posó en el banco en el que se sentó con Luke en el pasado, la noche de su boda. En verdad, se sintió como ayer, lo que emocionó al parásito por unos momentos. Salió de su aturdimiento cuando una fragancia entró en su nariz, calmó los latidos de su corazón y purgó sus pensamientos. Arthur vio a un hombre sentado al lado de una mesa cerca del banco vacío. Sorprendentemente, el hombre se veía exactamente como su apariencia humana y no se sentía extraño como Claude, por ejemplo. Ven y siéntate. Le indicó a Arthur que se acercara y señaló una silla de madera justo al lado de donde estaba sentado. Arthur obedientemente hizo lo que le dijeron, sin saber qué estaba sucediendo exactamente, su mente estaba llena de preguntas que retuvo por el momento. El hombre le sirvió un poco de té a Arthur y puso la taza frente a él, sin decir nada y simplemente estudiando la cara del parásito. Aquí, bebe. Una vez más, Arthur hizo lo que le dijeron y tomó un sorbo de té, que tenía un sabor realmente mágico, aliviando sus emociones una vez más. Solo después de mirar a su alrededor, Arthur preguntó. ¿Qué es este lugar? ¿Qué piensas que es? El hombre, que tenía el mismo rostro que el suyo, sonrió y respondió con una pregunta. Este es uno de los patios del clan Ma. El hombre bebió un poco de té antes de volver a hablar. Efectivamente lo fue, sin embargo, ahora no es más que un recuerdo dentro de tu cabeza. Es vívido y eterno. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Con quién se supone que debo pelear? No, no lucharás contra nada ni con nadie. Estás aquí para escuchar, y comprender. ¿Escuchar? El hombre asintió con la cabeza, tomó otro sorbo antes de aclararse la garganta y preguntar. Dime, Arthur, ¿crees que has logrado lo suficiente? El hombre interrogado la leó la cabeza, sin saber qué decir exactamente. Volvió a mirarse a la cara durante un tiempo excesivo antes de murmurar. No logré nada. Este capítulo fue actualizado por noviembre, e, l, being.com. Por lo que he visto, hiciste todo lo contrario. Ya sea tu pelea con las bestias divinas, tu lucha en riarravar o la guerra contra los espectros blancos. Cada vez, haces más de lo que se espera, y es por eso que terminas en una situación muy mala, normalmente golpeado medio muerto. No me malinterpretes, no te estoy criticando, al contrario, estoy orgulloso de lo que te has convertido. Arthur levantó la mano e interrumpió al hombre para que no siguiera hablando. No entiendo, ¿quién eres tú para decirme que estás orgulloso de mis acciones? El hombre no estaba enojado, sus labios se arquean hacia arriba mientras miraba al parásito. Me veo, hablo y pienso como tú, ¿no es obvio quién soy? Tragó el resto del té antes de respirar profundamente y agregar. Déjame aclarar, entonces. Yo soy tú, tu conciencia interior, tu alma y tu cuerpo. Tú eres yo, y... ¿hay alguna razón para que esté aquí? Al notar su impaciencia, el hombre se rió entre dientes y respondió con calma. Por supuesto que sí. Nuestro encuentro está predeterminado y, me atrevo a decir, necesario. ¿Necesario? Hay cosas que necesitas saber sobre lo que está por venir. Estoy seguro de que ya sabes algunas cosas, como que irás al pasado para hacer muchas cosas. Tal como sucedió, volverá a suceder, sin ninguna duda. Errores. El motivo sigue siendo el mismo pero el resultado siempre está sujeto a cambios. ¿Qué quieres de mí? Artur habló en un tono más alto, con el rostro ligeramente fruncido. Nunca fue fanático de estos encuentros misteriosos y de este tipo de conversación enigmática. Cálmate, estoy haciendo esto por ti, después de todo, somos lo mismo. Mientras Artur conversaba consigo mismo en ese memorable patio, Lucky se enfrentaba al mismo dragón de tierra sin alas que los atacó a ella y a Artur en astría. Fue cuando se dirigían a la Academia Nemia. Ella no luchó personalmente contra él, pero la torre lo registró como uno de sus enemigos pasados. Además, aumentó enormemente su poder y ligeramente su apariencia, haciéndolo más grande y más aterrador a la vista. En cuanto al anciano Zodiac, se sorprendió al ver aparecer ante él a su padre borracho. Contrariamente a su verdadero estado andrajoso, el padre parecía sobrio e incluso llevaba una armadura. Tsk. Simplemente está retorciendo las cosas como quiere. Maldijo por dentro a la torre roja y sacó un talismán de debajo de su manga, listo para deshacerse del peligro de inmediato. Vilgard te dijo que te creó y hasta te dio una razón pero, ¿sabes lo que eres? ¿Un humano? ¿Un parásito? O algo así como los doce, que nacen para ser creadores y eternos por siempre. La sonrisa del hombre se amplió mientras miraba al silencioso y atento a Artur. ¿Lo sabías? Dios no fue quien creó a los humanos, tampoco Metris creó a los demonios, todo es una mentira creíble para convencer a las generaciones futuras. Claro, hubo razas que se crearon pero estaban muy retorcidas y desertadas, ¿como Cthulhu es posible crear un ser vivo temporal pero crear toda una raza de la nada? Eso es absurdo y va en contra de las leyes naturales, a las que incluso los doce están encadenados. ¿Qué pasa entonces con los parásitos? ¿Parásitos? No fueron creados per se, pero son parte de los Saharae. No me refiero a todos, por supuesto, solo a los principales y primeros. Al igual que un árbol crece por sí solo y puede producen semillas, los parásitos pueden multiplicarse. Los humanos copulan y los Fénix ponen huevos de creación propia, cada raza tiene un medio para mantenerse viva. Dijiste que eres yo, ¿cómo sabes cosas que yo no sé? El hombre sacó una pluma que tenía un poco de tinta en la punta y luego trazó una línea en la mesa. Para explicártelo, tendré que enseñarte un poco sobre el tiempo. Señaló la línea y continuó. Esta es una línea de tiempo, dibujó círculos en la línea, todos pequeños y del mismo tamaño. Estos son ciclos, con un principio y un final. Una sola línea de tiempo puede tener un cantidad ilimitada de ciclos, sin embargo, lo contrario no es cierto. Un ciclo solo puede tener una línea de tiempo, aquella en la que existe. Es posible, pero muy difícil, saltar de una línea de tiempo a otra y las consecuencias son irreparables, incluso poderosas. Seres como Vilgard. Cada línea de tiempo es muy diferente de la otra y todas son paralelas, lo que significa que nunca interfieren entre sí, a diferencia de los ciclos. Para ponerte un buen ejemplo, los ciclos son similares a los libros. Vivir uno es como leer un libro de misterio, cuando saltas a otro ciclo, es como leer otro libro pero del mismo género. En tu caso, tu vida está separada en dos partes que existen en la misma línea de tiempo, obviamente. Sin embargo, tu vida no comenzó cuando comenzó el primer ciclo. Después de todo, está Zodiac, quien es tu reencarnación pero aún se considera parte de ti. Yo, la persona con la que estás hablando, soy ligeramente diferente. ¿Diferente? ¿Cómo es eso? Mientras tú experimentaste sólo un ciclo, yo he experimentado 62. ¿62? ¿Cómo es eso posible? Pensé que sólo viviría dos. Sí, pero cuando termina el segundo ciclo, eso no significa que tu vida termine, simplemente se repite. Los recuerdos de los ciclos pasados repetitivos siempre se almacenan, es decir, para no repetir los mismos errores. Mi existencia es para asegurar que llegues al verdadero final y salgas de esta espiral interminable de vida y muerte. Esto significa que tengo los recuerdos de 31 a Arthur, quien al igual que tú vivió lo que tú pasaste y terminó dos ciclos que no pudiste completar. Ellos y escapar. Entonces, ¿cuál es tu punto? ¿Cómo fallé? Hay muchas, muchas razones, pero si tuviera que señalar la única cosa que te atrapa aquí, definitivamente es Leiu, tu hermano. Punto 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 Arthur no dijo nada, sólo miró fijamente su copia al carbón, todavía procesando todo lo que se decía. Veo que todavía estás confundido y esa es una reacción normal. Déjame explicarte de nuevo. Señaló el corazón de Arthur y dijo, el alma dentro de tu conciencia no está completa, ¿verdad? El parásito sacudió la cabeza en señal de confirmación. Hasta donde sabes, Zodiac está en posesión de la otra mitad, pero eso tampoco es cierto. Tienes un tercio del alma principal, Zodiac tiene un tercio y Dios tiene un tercio. En el momento en que dijo eso, las pupilas de Arthur temblaron y se levantó de su asiento, mirando al hombre. ¿Qué te hace decir eso? ¿Tienes pruebas? Por supuesto que sí, de lo contrario no estaría sentado aquí contándote la triste verdad. No debes repetir los mismos errores y terminar con esto sea cual sea el medio, incluso si eso significa sacrificar a tus seres queridos. Al escuchar eso, Arthur se enojó aún más, agarró al hombre por el cuello y lo levantó en el aire. El hombre no tomó represalias y su expresión no cambió, sin importarle ninguna de las acciones agresivas de Arthur. Si eso significa que Lucky y Sally viven, sacrificaré cualquier cosa, incluso a mí mismo. ¿Y crees que tu muerte los salvará? ¿Te importaría explicar cómo? Se sacudió la mano de Arthur, se recostó tranquilamente y se sirvió un poco de té. ¿Les proporcionarás un lugar pacífico para vivir después de que adquieras suficiente fuerza? ¿Los esconderás en algún lugar? ¿Los protegerás en algún lugar? La realidad no es tan fácil como la pintas. Incluso si eres la persona más fuerte, siempre habrá un problema. Tu hermano es un ejemplo vivo de eso. Puede derrotar a cualquiera, pero ¿por qué está luchando? ¿Por qué no puede deshacerse de Solkin, estoy seguro? ¿Sabes por qué, o al menos debes tener alguna idea? En esos 62 ciclos, Sally y Lucky murieron muchas veces y ellas fueron un motivo de tu fracaso. Sus muertes te destruyeron y te convirtieron en alguien sin objetivo por lo que no buscaste un fin. En este ciclo, puede llegar un momento en que mueran, es solo una posibilidad, pero si sucede, debes recordar mis palabras y nunca rendirte. Así que se supone que debo olvidarme de ellos y terminar el ciclo para que puedas recuperar los recuerdos nuevamente. No, si terminas el ciclo para siempre, desapareceré. Sin embargo, si te hundes en el olvido, te pasará a ti lo que les pasó a todos tus predecesores, sin lugar a dudas. Sigues diciéndome que tenga éxito, pero ¿qué se supone que debo hacer? Reunión y cierre. Primero, completa tu alma y luego sabrás cómo liberarte. Puedes intentar vivir en paz con tu familia, pero pronto comprenderás que la tragedia te seguirá a todas partes, así es como funcionan los ciclos. ¿Qué pasa con Wolfram y Leiu? Están atrapados en los ciclos también. No son sus ciclos, pero como entraron voluntariamente en ellos, están aprisionados y sólo pueden escapar cuando tú lo haces. A diferencia de ti, no mueren y repiten, sino que viajan en el tiempo y orquestan todo, intentando un final diferente. Hicieron que esta reunión sucediera usando la Torre Roja, también te reencarnaron en Astría amenazando a Fate sigue las noviembre barra ls actuales en noviembre 5 lb, in. com. Felicidades. Limpiaste el piso. La teletransportación a la sala de espera comenzará en breve. Artur ignoró la voz de la Torre mientras su mente estaba preocupada por toda la información que escuchó de sí mismo. Era demasiado para él olvidarlo o ignorarlo, todo lo que se le dijo estaba respaldado por pruebas y cuanto más pensaba en ello, más temía el futuro venidero del que no podrá escapar. Las cosas se están complicando y, para colmo, en el momento en que apareció en la sala de espera, notó que una de sus emociones se borraba nuevamente, sin embargo, no sabía cuál ya que ya no podía reconocerla. Afortunadamente, sus sentimientos hacia su esposa, Luque, todavía están presentes, lo que le hizo dar un suspiro de alivio mientras se sentaba en un rincón y miraba la notificación del sistema que aparecía de la nada. A través de suficiente información acumulada, has obtenido una nueva habilidad racial. Multiplicación activa. Multiplicación pasiva. Como parásito del alma, puedes crear clones idénticos que comparten tus habilidades y estadísticas pero que no tienen alma. Son una versión de ti mismo y si mueren en batalla, sus recuerdos se envían al anfitrión principal. Artur Monstar. Número de clones que puedes crear. Dos clones creados. Cero, dos costo. Se deducirán mil quinientos de poder mental hasta que el clon muera. Enfriamiento. Ninguno. Tenga en cuenta que, si bien los clones tienen las estadísticas del usuario, no se aplicarán los beneficios obtenidos de las bendiciones o los juramentos. Artur leyó la descripción y quedó momentáneamente asombrado. Tenía muchas ganas de intentarlo, pero había muchos ojos curiosos en la sala y mostrar sus nuevas habilidades podría causar problemas más adelante, si alguna vez quiere engañar a otros, claro. ¿Qué te preocupa? La fuente 5O de este contenido noviembre, 5L, B, N. Zodiac vino y se sentó al lado de Artur, su bata estaba toda ensangrentada pero no pareció importarle ya que una niebla negra la cubrió y borró todos los rastros del líquido repugnante y nauseabundo. ¿Sabías? Artur miró fijamente al anciano y le preguntó de la nada. ¿Acerca de? Nuestra alma, cada uno de nosotros tiene una tercera. Al escuchar esto, Zodiac suspiró, recuperó un talismán oscuro y lo puso sobre la mesa, lo que creó un cubo negro como la tinta que lo separaba de los demás invitados. Ya lo escuchaste. Tengo curiosidad por saber quién te lo dijo. ¿Eso importa? Dime, ¿es verdad? Desafortunadamente, lo es. Te dije que la verdad nunca es fácil de manejar. Entonces quieres decirme que somos la misma entidad? ¿Pero lo somos? Compartimos un alma pero somos muy diferentes. El anciano dejó de hablar y agitó la mano, deshaciéndose del cubo. Lucky acaba de aparecer aquí e inmediatamente localizó a Artur y Zodiac. Este último le sonrió a la mujer de cabello plateado, luego se levantó y se fue, dejando a Artur con el ceño fruncido, quien solo notó a Lucky cuando le dio unas palmaritas en la espalda. ¿La pelea fue bien? Por un segundo, no respondió mientras sus ojos estaban pegados a una línea que dibujó en la mesa. Ah, sí, no fue tan difícil. Ja ja ja, entonces me alegro. Me recompensaron con 15 millones de puntos, pronto recibiré la sangre del Fénix. Ella sonrió suavemente y se sentó a su lado, quien sonrió y eliminó todos los pensamientos problemáticos de su mente, concentrándose en su esposa ya que no quería involucrarla demasiado. Ni siquiera le dijo la verdad, temiendo lo que ella hará para cambiar lo inevitable. Después de todo, todo lo que él desea es su felicidad y seguridad. Honestamente, quería decirle que abandonara la Torre Roja, pero se guardó esos pensamientos para sí mismo porque sabía que ella se negaría sin importar lo que él dijera para convencerla de lo contrario. No es que no confiara en ella ni en su capacidad para defenderse, sin embargo, no pudo evitar preocuparse, especialmente después de lo que escuchó en ese patio. Sus emociones que desaparecen pueden convertirlo en un monstruo sin emociones y no quería que ella lo viera así. La única solución es el jardín de las palabras, su próximo destino tras abandonar la Torre Roja, aunque se dice que es un lugar secreto al que muy pocos lograron llegar. Tiene todas las respuestas en el multiverso y puede resolver cualquier problema que le plantees, siempre que pregunte lo correcto, obtendrá una respuesta satisfactoria sobre su evolución y se librará de la desventaja de ser un parásito del alma. Luque, sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Pronunció esas palabras mientras acariciaba sus mejillas sonrosadas. En respuesta, una sonrisa fascinante apareció en su lindo rostro, disfrutó del calor de su mano y sus afectuosas palabras. Yo también te amo. Mucho, muchísimo. Ella se rió y le dio un ligero abrazo antes de llenarle la boca con pastel blanco, que le gustaba comer cada vez que estaba en la sala de espera. Escuché que el siguiente piso es agotador así que tienes que llenar tu estómago. Arthur masticó el delicioso pastel y se quejó. Pero no necesito comer, ya lo sabes. Sin peros. En cambio, no me importaría probar otra cosa. Se implinó más cerca de ella, sus labios casi tocaron los de ella pero, desafortunadamente, ella lo detuvo con su dedo índice. Ella dijo coquetamente. Tal vez si hay un lugar apartado más tarde entonces, sus ojos derechos emitieron una luz azul mientras su dedo recorría su barbilla y levantaba su cabeza. Esa bata realmente te queda bien, mujer. El joker asintió con la cabeza mientras miraba al invitado no invitado que apareció en el último piso de la torre roja. Tenía una piel similar a la de un cadáver y un cabello más oscuro que la noche. Aunque recientemente se convirtió en muerte, no se atrevió a comportarse con arrogancia y, en cambio, se inclinó ante los dos hermanos sentados. Wolfram agitó su mano sin ceremonias mientras Leiu la ignoraba, porque odiaba en lo que ella se convirtió, pero no le desagradaba personalmente. Perdón por la intrusión. No, está bien, al menos no te comportas como tu maestro, Dios, no bendiga su alma inexistente. Anastasia ignoró ese comentario y miró al gran monitor antes de preguntar. He visto suficiente del pasado para saber que ambos sois lo suficientemente fuertes como para deshaceros de Solkin. ¿Por qué dudas? Mientras el caballero sin nombre guardaba silencio, el joker frunció el ceño y replicó. ¿Dudando? ¿Quién dijo que estamos dudando? Simplemente no queremos. No puedes obligarnos a hacer algo, ¿verdad? No estoy aquí para pedirte que hagas nada. Sólo tenía curiosidad. Como muerte, no es tu trabajo ser curioso. Cosechas almas y pones fin a la existencia de las que no deberían existir. Cualquier interferencia con otros asuntos automáticamente hará que las leyes de la muerte te despojen de tu título y te reemplacen. Por primera vez, Leiu habló sin dejar de mirar el monitor. Su voz era fría y completamente desprovista de cualquier emoción. Tengo a los Grimm Reapers para cosechar las almas. Eso no significa que puedas deambular, visible para cualquiera. Anastasia no mostró un miedo mientras dio un paso adelante y respondió. Antes de convertirme en la muerte, era humana y amiga de Arthur. Estoy preocupada por Eliluki. Preocupado. Es sólo una emoción persistente que desaparecerá pronto. La muerte no tiene emociones. ¿Por qué estás siendo tan malo? El Joker chasqueó la lengua hacia su hermano antes de levantarse y hacerle una señal a Anastasia para que se sentara a su lado. No te preocupes por su actitud de mal humor, es socialmente inecto. Eres amigo de mi hermano menor, por lo que se necesita una bienvenida adecuada. Por favor, siéntate. El Joker sonaba genuino mientras aplastaba una carta, provocando que apareciera una mesa llena de todo tipo de comida. También le regaló muchas prendas hermosas a Anastasia, diciendo que es un pequeño regalo de su parte. Desde la entrada de la habitación, una figura baja llegó volando a las manos de la muerte, abrazándola con fuerza mientras su cola blanca se movía de izquierda de derecha. Tía. Sally se alegró de ver a Anastasia, a quien creía desaparecida de astría. La niña estaba muy encantada mientras guiaba a la muerte a su asiento y comenzaba a hablar con ella. Anastasia correspondió y actuó amistosamente ya que también estaba feliz de ver a la hija de su amiga. Ella le enseñó a Sally muchas cosas en el pasado y fueron muy cercanas. ¿Pareces haber evolucionado? La mujer notó el aura arcaica que emanaba de Sally, así como su pelaje blanco y sus pupilas azul cielo. Ahora soy Fenrir. Sally se rió y flexionó sus pequeños músculos hacia Anastasia, quien estaba atónita. Miró al Joker, quien asintió con la cabeza y confirmó sus sospechas. Es cierto, ella es el verdadero Fenrir, el devorador del sol y la luna. Después de todo, no puedo tener un discípulo en mal estado. Ya veo. Piso 36, Laboratorio de Singularidad. Arthur no podía festejar con Lucky y se alió aleatoriamente con uno de los concursantes, el arquero elfo, para ser exactos. Su tarea era escoltar una máquina cargada con núcleos de energía desde el lugar al B. La máquina debe salir ilesa y todos los enemigos deben ser eliminados para garantizar su éxito. Al parásito no le importaba tener al elfo como compañero temporal porque no sólo era fuerte, sino que tampoco era tan arrogante. Parecía diferente de los elfos normales y no muy hablador, pero tampoco completamente mudo. ¿Cómo es que no te molesto? Escuché que los elfos aborrecen a los parásitos. Como no sintió ninguna hostilidad por parte de su nuevo compañero de equipo, Arthur le preguntó con curiosidad al elfo llamado Arwen. En respuesta, el elfo, que estaba ocupado en cantando su madera cubierta de yedra, se encogió de hombros y dijo con indiferencia. La mayoría de los elfos son lo que ustedes llaman religiosos. Adoran la naturaleza y, en particular, Admitra, quien se titula Madre Naturaleza. Como raza que tiene una historia sombría de corrupción y daño al medio ambiente, los elfos de hecho detestan a los parásitos, pero eso no no se aplica a todos. Me considero de mente abierta y no juzgo a él únicamente por su raza, después de todo, ¿en qué se diferencia eso de lo que está haciendo el dominio, verdad? Me gusta tu forma de interpretar las cosas. Gracias por el cumplido. Justo cuando dijo eso, Arwen preparó su arco y disparó tres flechas, destruyendo tres cien pies voladores parecidos a máquinas. Las cuatro en punto, dos objetivos. En eso. Arthur disparó dos rayos verdes a los enemigos, rompiéndolos en docenas de pedazos. Ambos estaban parados encima de la máquina grande y ancha, que se movía sola hacia el destino. Parecía un vehículo y estaba cargado con esferas multicolores que contenían grandes cantidades de materia oscura. Arthur no sabía si todos los concursantes tenían la misma tarea, pero parecía bastante improbable ya que es demasiado simple. El laboratorio era demasiado grande y navegar por uno solo es difícil ya que era como un laberinto. El mapa del sistema estaba deshabilitado y su sentido estaba restringido debido a que la materia oscura negaba la propagación de energía abisal, o cualquier otra energía que sea más débil, como Mana o Ki. Hasta ahora, los enemigos no eran tan fuertes, pero cuanto más avanzaban, más fuertes se volvían. Su número también aumentó sustancialmente, al igual que sus apariciones. Los cien pies voladores llenaban el aire pero no eran tan problemáticos como los gigantes de neón, que eran lentos pero muy difíciles de romper. La magia oscura no tuvo ningún efecto sobre ellos ya que no eran seres vivos y el rayo natural y divino los rozó, como máximo. Aún así, las flechas de Arwen lograron obstaculizarlos y las más fuertes derribaron a los gigantes, llamados prototipos R2 de un solo golpe, en ocasiones. El elfo no parecía fuerte pero era extremadamente hábil en tiro con arco, es capaz de disparar múltiples flechas simultáneamente y cambiar sus trayectorias incluso después de dispararlas. De lejos, era el mejor arquero que Arthur había visto jamás y era verdaderamente un individuo fuerte. Al parecer, no pertenece a ninguna tribu élfica y, como un poeta que conoció en el pasado, es un viajero que recibió una invitación personal del Joker. Esto no servirá, debes detenerlos. Te apoyaré desde aquí. No pasó mucho tiempo antes de que se sintieran abrumados por la gran cantidad de enemigos aéreos y terrestres que venían de todas direcciones. Arthur estaba haciendo todo lo posible para mantenerlos alejados, pero tuvo que contenerse un poco ya que sus habilidades destructivas pueden dañar la máquina que se mueve lentamente, que es bastante vulnerable. Un solo golpe de un diminuto cien pies le quitó un tercio de su salud, que, afortunadamente, se recupera gradualmente. Al parecer, el vehículo tiene una función que le permite autorrepararse pero tiene que estar inmóvil y no ser atacado en el proceso. El lugar estaba invadido por prototipos e insectos mecánicos y, debido al camino bloqueado, el vehículo en movimiento se vio obligado a detenerse. Arthur recuperó la espada que le dio Timos, saltó en el aire y cortó una vez antes de guardarla rápidamente. Ese ataque hizo que su brazo se volviera tan delgado como una rama y su cuerpo se desacelerara durante un par de segundos. Se sintió asfixiado y su corazón se apretó debido al severo consumo, sin embargo, logró destruir con éxito a todos los enemigos que bloqueaban el frente. Una ráfaga imparable e invisible de esencia de espada cortó innumerables cien pies y cerca de diez gigantes, volviéndolos inútiles. El vehículo comenzó a moverse nuevamente pero la pelea no había terminado ya que todavía había enemigos viniendo de ambos lados y detrás. Arwen apuntó su arco hacia el techo y tiró de la cuerda pero no disparó, estaba preparando su técnica, que tardó cinco segundos en lanzarse. Cuando lo soltó, cientos de flechas verdes cayeron en cascadas sobre los enemigos, deteniendo su carga y rompiéndolos. El parásito se transformó en una mantis religiosa que tenía una armadura especial hecha de hilos dorados potenciados. Las dos alas del insecto estaban hechas de un rayo verde y sus afiladas alas en forma de garras tenían el ácido del tigre blanco. Como un fantasma, Arthur pasó de un lugar a otro, cortando a los enemigos en pedazos. Su velocidad fue demasiada para las máquinas, que se desmoronaron con uno o dos golpes. El ácido fue muy eficaz ya que pasó por alto su dura capa y derritió los núcleos. Has completado la tarea. Espere hasta que se descarguen todos los núcleos. Tarea de bonificación. Derrota al prototipe R0 para recibir puntos de bonificación. ¿Qué dices, quieres intentarlo? Arthur le preguntó al elfo macho, cuyas orejas movieron cuando se dio la vuelta y enfrentó al parásito. Arwen miró la máquina gigante inmóvil que parecía un verus. Tenía tres cabezas hechas de metal dorado oscuro y parecía feroz, por decirlo menos. Parecía estar dormido, pero si aceptan la tarea adicional, se despertará, por supuesto. No veo por qué no. El elfo parecía una persona muy tranquila y no consideraba a Arthur como un enemigo. Eran rivales pero, actualmente, estaban aliados y no le vendrá mal obtener más puntos, si se presenta la oportunidad. Arthur aceptó la tarea, lo que hizo que el jefe abriera sus ojos como gemas y los mirara fijamente. Estaba a punto de abalanzarse sobre el enemigo sólo para que Arwen lo detuviera y dijera. Espera, tengo algo que te ayudará. Le entregó un bolsillo blanco que era similar a un amuleto, brillaba con una luz brillante en el momento en que hizo contacto con la mano de Arthur. Recibiste el beneficio. Bendición de la naturaleza. Todas las estadísticas más 10% durante una hora. Nature Magic causará un 150% más de daño. Nature Magic tiene un 30% de probabilidad de infligir un efecto de daño en el tiempo durante 30 segundos. Arthur aceptó el beneficio y se transformó en un gran ente espinoso que se arraigó en el suelo y atacó al jefe entrante. Gruesas enredaderas verdes surgieron desde abajo y apuñalaron la máquina, detuvieron su loca carga e incluso la empujaron un poco. Dado que la magia de la naturaleza fue mejorada, no le importaría usarla. Después de todo, es muy fuerte pero puede ser contrarrestada fácilmente por fuego o magma, por ejemplo. Arwen saltó sobre una de las grandes ramas del treante y disparó una gran flecha de madera que golpeó una de las cabezas del cerbero, rompiendo una parte en el proceso. La pelea no fue fácil, sin embargo, gracias a su perfecta cooperación, lograron derivar al jefe y pulverizar dos de sus cabezas. Les tomó media hora reducir su curación a un tercio antes de que entrara en una especie de modo de enojo que aumentó su daño. En algún momento, alcanzó a Arthur e intentó morder el tronco de Leut, sin embargo, chocó contra una superficie acuosa e invisible, lo que provocó que rebotara y rodara miserablemente por el suelo. Luego fue bombardeado con una lluvia de flechas que lo inmovilizaron en el suelo. Arthur siguió con su magia de la naturaleza, hizo crecer hierba del suelo metálico, se envolvieron alrededor del Cerberus y en unos diez segundos, el jefe estaba completamente atado. Arwen aprovechó esta oportunidad y disparó una flecha verdaderamente poderosa que incluso sorprendió a Arthur. La flecha rápida era inimaginablemente grande mientras giraba en espiral en el aire y golpeaba el objetivo, destruyendo su última cabeza y acabándolo de una vez por todas. Bellamente hecho. Arthur gracias. El elfo saltó del gruch y tranquilamente se puso el arco en la espalda, no parecía estar cansado mientras se acercaba al jefe sin cabeza para examinarlo, sin molestarse por la destrucción a su alrededor ni por el cuerpo retorciéndose, que era aterrador pero inofensivo, de todos modos. Derrotas al prototipo R-0. Serás recompensado con 25 millones de puntos. Arthur, Monster y Arwen serán teletransportados en breve a la sala de espera. Visita no, v, el, i, n5$5 para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. El equipo 13 es el sexto en completar el piso 36. Tiempo despejado. 3 horas, 48 minutos, 2 segundos. Parece que la puntuación de casi todos ha aumentado desde el primer intento. Comentó Lucky mientras miraba el tablero que mostraba los resultados de los concursantes que ya tomaron la prueba. Ya llegaron al piso 40 y llegó el momento de patear a otro concursante. Sólo quedan 23 y uno tiene que ser descalificado para que pasen al siguiente piso. En este punto, sólo quedan los mejores de los mejores y todos se familiarizaron entre sí, ya sea de manera positiva o negativa. En el piso 38, había un tipo fuerte del santo dominio que seguía persiguiendo a Arthur, queriendo descalificarlo, sin embargo, los medios que usó fueron engañosos y molestaron a todos, incluido el propio parásito. Antes de que Arthur tomara alguna medida, el pobre fue golpeado hasta dejarlo negro y azul por otros seis concursantes, quienes lo obligaron a usar el ticket de escape y abandonar la torre roja. En ese piso, las peleas no estaban prohibidas, pero si un concursante ataca a otro, todos perderán puntos, algo que nadie quería, de ahí su agresiva y esperada represalia. Él lo pidió y definitivamente obtuvo lo que se merecía. Sin él, Arthur no tuvo que preocuparse de que las plagas lo persiguieran, tratando de echarlo y el resto de los participantes jugaron de manera justa y querían subir al piso más alto usando sólo su fuerza. Actualmente, la mitad de los 23 concursantes realizaron la prueba, y, como es habitual, el que tenga mayor puntuación será descalificado. En comparación con el décimo piso, la puntuación aumentó ligeramente y el dios de la espada mantuvo su primer top por cuatro veces consecutivas. Esta vez anotó 44 puntos, que es una cifra relativamente alta. De hecho, la mayoría eran conscientes de su fuerza y no lucharon contra él a propósito, y mucho menos lo provocaron. Su actitud indiferente lo hizo accesible y su falta de arrogancia es probablemente la razón por la que no tiene enemigos, al menos no en esta torre. El turno de Arthur aún no ha llegado, pero Lucky ya golpeó la extraña gran roca. Sorprendentemente, su puntuación fue superada sólo por ver a Bonshin, usó su fuego de fusión y obtuvo la asombrosa cifra de 42 puntos, garantizándole el segundo puesto, por el momento, aunque es bastante improbable que alguien pueda superar su puntuación a menos que usa una habilidad suprema. Su fuego especial ya es conocido por los concursantes así que no se sorprendieron al ver un puntaje tan alto, lo único que no pudieron entender es cómo logró crearlo, después de todo, debería ser imposible fusionarse con el atributo opuesto. Arthur intentó hacerlo pero no funcionó con vida y muerte o agua y fuego, esto lo hizo sentir aún más orgulloso de su prodigiosa esposa. El tiempo pasó y, por fin, se mostraron todos los resultados. Como era de esperar, Lucky fue la segunda jefa seguida por Zodiac y Tiene. La que fue descalificada fue una mujer mitad humana mitad gaza llamada Chuan, usó magia musical como a Neirin pero, desde el punto de vista de Arthur, no era tan fuerte como el poeta hablador, que finge realmente piensa. Él es débil. Felicitaciones por aprobar el examen. Los 21 concursantes que pasarán al piso 41 son 1 Overbond Sheen. 44. 1. 100,3 millones de puntos. 2 Lucky Monster. 42. 201 millones de puntos. 3 Zodiac. 40. 9 puntos. 65 millones de puntos. 4 Tiene. 40. 6 puntos. 60 millones de puntos. 5 Arwen. 38. 7 puntos. 99 millones de puntos. 6 Arthur Monster. 38. 38 puntos. 75 millones de puntos. 7 Maxine. 37. 9 puntos. 88,7 millones de puntos. 8 Achara. 37. 8 puntos. 91 millones de puntos. 9 Celes. 37. 7 puntos. 55 millones de puntos. 10 Gigante del Vacío. 37. 5 puntos. 50,8 millones de puntos. 11 Los Alpeno Hatcher. 37. 37. 5 puntos. 66,6 millones de puntos. 12 Ozbart. 37. 4 puntos. 20 millones de puntos. 13 X. 37 puntos. 1 millón de puntos. 14 Rey de Jade Antir. 37 puntos. 12 millones de puntos. 15 Lignin Spirit. 37. 37 puntos. 37 puntos. 37 puntos. 37. 7 millones de puntos. 17 Maktis. 36. 9 puntos. 36,1 millones de puntos. 18 León. 36. 9 puntos. 800 Car puntos. 19 Santo del Sable. 36. 9 puntos. 80 millones de puntos. 20. 30. Gantir. 35. 5 puntos. 9 millones de puntos. 21. Axit. 48. 35. 4 puntos. 69,5 millones de puntos. Como era de esperar, Lucky tiene la mayor cantidad de puntos porque Arthur prácticamente le dio todos sus puntos cada vez que se encontraron. Él no estaba interesado en ninguno de los artículos de la tienda de lujo, además, ella finalmente tiene suficiente para comprar la sangre de Fénix, que cuesta 195 millones de puntos. Con él, con suerte aumentará su poder Jane y avanzará a la etapa intermedia del Reino Obedo. Necesitará algo de tiempo para procesar la sangre y hacerlo durante un evento la hará vulnerable incluso si Arthur la estuviera protegiendo. Todos los que quedan son extremadamente fuertes, por lo que Arthur no puede protegerla de más de un concursante. La única excepción es Gantir, que no es fuerte individualmente, pero como es el compañero del gigante, pueden considerarse como una sola entidad. Además, sus bajos puntajes no significan que sean más débiles que los primeros lugares porque aún no han revelado sus cartas de triunfo, al menos no todas. Axit, 48 son los dos robots, que se fusionaron en uno y no son un oponente del que burlarse. El robot tiene una resistencia absurdamente alta a todo tipo de atributos y es capaz de disparar ráfagas de cañón incrustadas con materia oscura. Finalmente lo tengo. Lucky rebosaba de alegría mientras sostenía un frasco transparente que contenía una pequeña gota de sangre azul. Una energía helada emanaba del vial, solo tocarlo congelaría a cualquiera, aunque Lucky era una excepción única gracias a su físico especial, que era muy compatible con la sangre del Fénix Azul. Al igual que su contraparte, el Fénix Azul es una criatura mítica que usa principalmente magia de hielo y, aunque no puede revivir por sí solo, su poder de ataque y defensivo está a un nivel por encima del Fénix de Fuego. Con las llamas del Fénix Hielo y el Cuervo Dorado, la llama de fusión de Lucky se volverá demasiado poderosa, pero controlarla también será más difícil. No es un buen momento para consumirlo. Artur lo sé, lo haré después de salir de la torre. Lucky se rió y le dio un pequeño beso en los labios antes de seguir admirando la gota de sangre congelada. Creo que alcanzará el pico Overgod si consume la sangre. El Joker no, su base es sólida y la cantidad de mana que su Dantian necesita es mayor que el promedio. Ella alcanzará la cima de la etapa intermedia de Overgod, más sería difícil sin ningún tipo de catalizador. Pero, estoy de acuerdo en que ella se volverá significativamente más fuerte. Visite no, v, el, i, n5$5 para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Jejeje mami pronto te superará, Sally se rió mientras miraba a Lucky, que estaba charlando felizmente con Artur. Sin un sonido que apenas se pudiera escuchar, Sally miró al Joker y murmuró, Entonces le diré que te pateé el trasero, desafortunadamente, Wolfram escuchó claramente a la niña. Él estiró su mano y la agarró un poco y la acercó más. ¡Ay, maestro, eso duele! ¿Qué dijiste? ¿Me pateará el trasero? N no, no dije nada. Parece que olvidaste tu lugar, necesitas una buena paliza. Los ojos de Sally se llenaron de lágrimas mientras intentaba escapar de la mano de su maestra, pero fue en vano, terminó recibiendo una palmada hasta que sintió su trasero entumecido. Se supone que los últimos diez pisos tomarán mucho más tiempo para limpiarse, las tareas eran muy difíciles y exigían que los concursantes hicieran todo lo posible para no querer morir o ser descalificados. Poco a poco, cada persona comenzó a mostrar sus cartas de triunfo y a tratar de llegar primero al piso superior. El concursante X fue teletransportado al piso 43 usando la rana dorada. La tienda de lujo tenía un artículo llamado Golden Frog que permitía al usuario saltar a un piso más alto pero sólo funcionaba desde el primer piso hasta el 45, además, su precio era exorbitante por lo que con excepción de X, nadie quería desperdiciar sus preciosos puntos para comprarlo. Aunque tenía ventaja sobre el resto, eso no significa que vaya a mantener esa primera parada para siempre, ya que Zodiac finalmente estaba mostrando sus verdaderos colores. El anciano comenzó a obstaculizar a los molestos concursantes y casi mata al espíritu del rayo, Raad. Inmediatamente después de realizar la prueba en el piso 40, los 21 individuos fueron llevados al siguiente piso, que era una especie de batalla real contra enemigos desconocidos que eran extremadamente fuertes. El objetivo era derribar 10 objetivos sin ninguna ayuda, pero Arthur tuvo la mala suerte de encontrarse con un grupo de robots que pertenecían al sistema. Eran una imitación realista creada por la torre y su poder no era nada de qué burlarse. El parásito resultó gravemente herido y tuvo que huir para salvar su vida por primera vez desde que entró en esta enorme estructura. Si no fuera por el hechizo de recuperación instantánea del tigre blanco y su barrera dorada, se habría visto obligado a usar el boleto de escape. Con la desaparición de la sala de espera, se convirtió en una carrera donde sólo el concursante más rápido recibirá las generosas recompensas que le esperan en la cima. Tanto el Joker como Leil también estaban en el piso 50, esperando pacientemente a que comenzara el espectáculo final. Arthur creía en la fuerza de su hermano, sin embargo, todavía estaba preocupado por su hermano, que es una persona tranquila pero cariñosa. Zodiac y Forne definitivamente tenían algo que podría despertar al caballero sin nombre, como el bastón de Solkin, que jugará un papel importante en la captura del mal dentro del joven. Maestro, ¿realmente vas a luchar contra ellos? El cuadrespíritu preguntó al parásito meditando, quien abrió los ojos, suspiró y dijo. Solo quiero detenerlos. No me importa Solkin, pero si planean acabar con Leil con él, no me quedaré quieto. No creo que el Joker mire tampoco. T.S.K. ¡Qué mocoso tan molesto! Shiktia chasqueó la lengua y tiró del aire, provocando que una energía imparable agarrara las piernas de Arwen y lo volteara hacia abajo. El elfo tomó represalias y disparó tres flechas después de liberarse usando una daga negra que atravesó la energía informe de la Dama de las Tinieblas. Las flechas volaron en línea, cada una rompiendo una capa de la defensa de la mujer. El último golpeó su mano, haciéndole un agujero y provocando que brotara mucha sangre. La asesina resopló y activó su sigilo, volviéndose invisible, su figura invisible apareció junto al arquero en una fracción de segundo. Desafortunadamente, antes de que ella pudiera atacarlo, alguien interfirió y los atacó a ambos con el usuario de un asalto altamente destructivo. Era un hombre que tenía brazos y pies como tijeras, su cuerpo estaba hecho de metal y sus ojos brillaban con una luz naranja, su nombre era Siclebar, uno de los 21 mejores concursantes. Innumerables pequeñas piezas de metal afiladas cayeron en cascada sobre Arwen y Shiktia, causando un daño considerable, pero no fue suficiente para expulsarlos de la cosa en movimiento en la que todos se encontraban actualmente. Siga a las noviembre barra ls actuales en noviembre 5 lb, in. Con alrededor de 15 concursantes se encontraban ahora en el piso 45, que en realidad era un enorme tren en movimiento y la tarea era simple. Debían llegar sanos y salvos a su destino sin ser empujados fuera del tren, que estaba dividido en 6 grandes vagones. Las peleas no estaban prohibidas, sino alentadas, ya que la Torre Roja quería disminuir su número para que solo 10 llegaran al piso 50, pero por cómo iban las cosas, parecía bastante improbable que solo 10 llegaran a la cima. X todavía estaba a la cabeza, luchando solo en el piso 46, lo que exigía cooperación. Los 5 concursantes restantes todavía estaban en el piso 44, que era un mundo de cartas y los concursantes tenían que luchar entre sí usando cartas que tenían grabadas sus habilidades. Algunas batallas tomaban segundos mientras que otras tomaban horas, solo dependía de los usuarios. ¡Ja! Siclevar realizó una danza mortal que emitió violentos vendavales que obligaron a Arwen y Shiktia a retirarse. Saltó sobre la mujer de cabello negro, quien detuvo sus afiladas piernas de metal usando una espada corta negra que sacó de la nada. Mientras los dos estaban ocupados chocando, Arwen se retiró a una posición segura y luego disparó una gran flecha de luz que envolvió a sus dos objetivos, enviándolos hasta el otro carruaje. Cada vez que dañe a otro concursante, obtendrá puntos según la cantidad de lesiones que sufrió su objetivo. Su última flecha le valió la friolera de 5 millones de puntos, lo que es suficiente para encontrar bastantes objetos milagrosos. El elfo se dio la vuelta y estaba a punto de dirigirse a otro carruaje solo cuando se le congelaron las piernas. Su reacción fue un segundo demasiado tarde cuando una rápida sombra blanca vino desde un costado y pateó su abdomen, arrojándolo al aire. Sujetó con fuerza su arco y disparó una flecha al cielo, que se transformó en innumerables flechas de luz que descendieron sobre el agresor. Desafortunadamente, las flechas fueron detenidas por un hermoso loto de hielo en flor que era lo suficientemente grande como para cubrir un tercio del carruaje en el que se encontraban. Lucky miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie presente antes de atacar al arquero nuevamente. Ella no tenía enemistad contra él pero estaban compitiendo entre sí así que no había razón para no atacar a un objetivo cuando surgiera una oportunidad. Arthur le advirtió sobre las personas de las que debía tener cuidado, sin embargo, ella era lo suficientemente fuerte como para defenderse de cualquiera. Nueve lotos bailaron alrededor del espectro blanco, a quien le creció una cola blanca ilusoria y dos cuernos que en realidad eran hermosos de ver. Dos flechas que fueron disparadas, Dios sabe cuándo, lograron evitar los lotos de hielo y golpearla, pero fueron partidas por la mitad por un grito ensordecedor que ella lanzó. Aún en su forma espectral, Lucky voló hacia el aro en entrante, con su mano sosteniendo un revólver plateado completamente cargado. Disparó tres veces al elfo, quien bloqueó su bala usando flechas metálicas que, sorprendentemente, eran más fuertes y rápidas. Por lo general, un arma es más rápida que un arco, pero lamentablemente no fue el caso esta vez. Cuatro de los lotos de Lucky fueron destruidos después de bloquear las flechas metálicas, los otros cinco brillaron con una luz blanca y luego florecieron lentamente, congelando el aire y el suelo, incluso el movimiento del tren disminuyó ligeramente. Cero absoluto. Por unos momentos, el mundo entero quedó congelado y el elfo que se movía rápidamente se convirtió en un bloque de hielo, sin poder moverse ni disparar flechas. El brazo derecho de Lucky se hizo un poco más grande y se cubrió de escamas rojas, liberó mucho vapor mientras absorbía toda la energía del aire. Cuando Arwen se liberó, Lucky apareció ante él y atacó con el brazo del diablo. Ella usó las garras demasiado grandes para atacar al objetivo, enviándolo a volar como una cometa, dejando un rastro de sangre detrás. Solo con ese golpe, el elfo parecía muy miserable mientras cubría la aterradora herida en su pecho. Se arrojó dos pastillas en la boca y luego se retiró rápidamente del carruaje, pero justo antes de desaparecer de la vista de Lucky, una bala oscura le disparó en la espalda. Estaba seguro de que iba a esquivarlo, pero sus movimientos se ralentizaron, de ahí el resultado. Las habilidades de Lucky eran eficientes ya que se enfocaban en ralentizar al objetivo, después de todo, podía congelarlos o detener el tiempo, razón por la cual su victoria estaba garantizada contra Arwen, sin embargo, todo fue gracias a su ataque sorpresa al principio. En el sexto carruaje, Arthur estaba luchando cara a cara con Amtir, también conocido como rey de Jade y gobernante del reino de Jade. Más que su fuerza, esta persona es conocida por su riqueza, que acumuló durante generaciones. Amtir, un dios exaltado que tenía la apariencia de un hombre de mediana edad a pesar de su vejez, le gusta hacer alarde de su dinero y no tiene miedo de usarlo para deshacerse de cualquier problema que surja. Esta vez, no fue Arthur quien fue atacado al azar sino su enemigo, Amtir. Fue una buena oportunidad para que el parásito ganara puntos y si logra derrotar al rey, obtendrá todos sus puntos, pero era bastante poco probable derrotarlo ahora ya que hay muchas miradas indiscretas, una de ellas es el molesta Alosa, que está parada en la esquina, con los brazos cruzados mientras observa con calma a los dos pelear. Estás tentando tu suerte, parásito. Amtir gritó enojado mientras saltaba hacia atrás y se limpiaba un poco de sangre de los labios. Un gran tigre blanco que estaba envuelto por un rayo verde bloqueaba su camino y lo atacaba implacablemente. Lea los últimos capítulos en noviembre, 5, Lvin. Comúnicamente el rey de Jade pudo resistir los monstruosos ataques de Arturo utilizando únicamente su arma, que era una regla hecha de Jade translúcido. Arturo ignoró todo lo que se dijo y se abalanzó sobre el hombre, su gran figura se transformó en un delgado rayo que atravesó una violenta explosión desatada por el gobernante de Amtir. Al no ver ningún sentido en continuar con su ataque, el rey usó su arma para bloquear el rayo y disparó una flecha con una ballesta escondida debajo de sus mangas de gran tamaño. La gran figura de la bestia divina golpeó a Amtir, empujándolo hacia atrás unos pasos y luego escupiendo ácido mortal por todo el carruaje. El líquido derritió una pequeña parte del área, pero el Jade de Amtir era lo suficientemente fuerte como para resistir el ácido del tigre. La flecha de la ballesta fue rápida pero terminó golpeando la imagen residual de Arturo mientras éste se retiraba y cambiaba de fiel. Dos largas alas en llamas se extendieron en el cielo, trayendo consigo un calor sofocante. El rey de Jade fue envuelto por un mar de llamas vermellones que quemaron su ropa y parte de sus manos, sin embargo, su gobernante comenzó a hacerse más grande y liberó una energía verde que apagó las llamas del parásito. Mientras sostenía la regla alargada, Amtir atacó al pájaro vermellón que volaba en el aire. El arma simple hecha de Jade desató una poderosa ráfaga que se centró solo en Artur, abriendo grandes agujeros en sus alas y haciéndolo caer. Amtir quiso hacer un seguimiento, pero cuando Artur se estrelló contra el suelo, todas las heridas habían desaparecido. Una silueta veloz como un rayo cargó contra el rey y lo pateó desde un costado, haciéndolo tambalearse. Artur se teletransportó detrás del objetivo y golpeó usando Dark Burst y ese Void Modes. Esta combinación logró, por primera vez, superar el Jade del gobernante y golpear directamente a Amtir. Bocas pequeñas y espeluznantes se comieron partes del Jade y luego saltaron sobre Amtir y le atravesaron el pecho. Desafortunadamente, la víctima tuvo una reacción rápida cuando recuperó otra regla que también estaba hecha de Jade pero tenía un color diferente. Este nuevo gobernante era rosado y parecía considerablemente más fuerte, pero solo sostenerlo lo cansaba mucho. Amtir sacrificó al primer gobernante rompiéndolo en pedazos y usando los fragmentos para deshacerse de las bocas vacías mientras el segundo gobernante cortó su propia piel y succionó toda la magia oscura. Artur, que había estado quieto durante los últimos segundos, apuntó con ambas palmas hacia Amtir. Muy pronto, dos gritos de dragón resonaron a través del tren, y desde dentro del parásito, aparecieron un rayo y un dragón de fuego, ambos volando hacia el rey de Jade. En el aire, giraron uno alrededor del otro y se fusionaron, convirtiéndose en una entidad aún más grande. Lamentablemente, no pudieron hacer nada ya que Amtir sostuvo la regla rosa con ambas manos y cortó verticalmente al dragón entrante. En cierto modo, su represalia fue muy efectiva ya que la explosión que desató fue similar a la espada de Artur, que le dio Timos. El parásito usó la barrera dorada del tigre blanco junto con la barrera oscura para bloquear la mayor parte del daño entrante, pero aún así terminó herido. Le tomó un poco más de 10 segundos curarse usando Life Energy y cuando miró hacia arriba, Amtir ya había huido. El parásito abrió el sistema de la Torre Roja y comprobó sus puntos, sonriendo sólo cuando notó un aumento significativo. La breve pelea le valió 35 millones de puntos, lo que se considera una cantidad decente. ¿Admites tu pérdida ahora? El pie del osa estaba sobre el pecho de Maxine, esta última estaba gravemente herida y respiraba con dificultad. Fue derrotada en una pelea justa contra el reencarnador, quien no se contuvo y finalmente mostró el verdadero poder del físico diamante y la espada divina. Grial. ¿Tú? El herrero repitió sus palabras mientras la acercaba más a Maxine, quien, extrañamente, tenía una brillante sonrisa en su rostro. El terreno no es bueno pero lo admito, perdí. Mientras decía eso, losa retiró su mano y la tendió hacia el jugador, quien la aceptó, sin ocultar ningún resentimiento. Nunca planearon luchar a muerte y, en algunos aspectos, su carácter era un poco similar, aunque Maxine estaba en el lado más loco. Pero dime. ¿Qué fue ese no? Maxine de repente dejó de hablar y miró hacia un lado, precisamente al borde del carruaje. Una persona apareció de la nada y los estaba mirando pero no podía sentir ninguna hostilidad. ¿Eh? ¿No es ella ese espectro blanco? Luna, no, no, Luque, claro, claro. Maxine evaluó a la luz quientrante, no muy interesada en una pelea pero aún manteniendo la guardia alta. La mujer de cabello plateado se detuvo ante el jugador y losa, luego inclinó levemente la cabeza hacia este último. Maestro. En respuesta, losa agitó la mano con desdén mientras decía. Ya no soy tu maestra, así que deja de hacer eso. Punto 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 Luque levantó la cabeza y miró fijamente al herrero pelirrojo, quien actuó con indiferencia. Maxine usó una habilidad similar a evaluación para verificar la información de Luque y cuando leyó la información mostrada, su opinión sobre el espectro cambió. ¿Realmente eres algo, eh? Ella asintió con la cabeza mientras la inspeccionaba de pies a cabeza antes de retroceder y abandonar el área. Su comportamiento fue extraño e inexplicable pero como Luque no vino por el jugador, no hizo comentarios y observó en silencio a la mujer de cabello verde irse mientras silbaba. Es raro verte solo. Losa miró a su alrededor antes de preguntar. ¿Dónde está ese detestable marido tuyo? No sé. Luque negó con la cabeza mientras respondía con sinceridad. Se separaron en el piso anterior y el tren es demasiado grande para buscar en todos los rincones. Concursantes, el tren llegará al destino en 15 minutos. Por favor, agárrate fuerte. Justo después de que la torre habló, todo el tren comenzó a temblar violentamente, haciendo que muchos de los concursantes perdieran el equilibrio. A menos que tengas una habilidad especial, no es posible volar usando solo energía. Además, había algunos espectros grandes que te atacarían si abandonas el rango de protección del tren. Cuando comenzó el temblor, los espectros chirriantes aparecieron desde los lados envueltos y atacaron todo lo que se movía. Luque sacó su revólver y disparó contra los espectros, que fueron momentáneamente detenidos por las balas pero no extinguidos. Losa desenvainó el virial, la espada divina blanca, y apuñaló al espectro más cercano. Una luz cegadora surgió de la punta de la espada, lo que hizo que el monstruo llorara salvajemente antes de desaparecer en la nada. Los monstruos espirituales se pueden matar usando Li, antes de que pudiera terminar, lo sabió una nube azul que apareció sobre el carruaje. La nube apareció a partir de una bala azul, esto fue solo el comienzo cuando innumerables rayos descendieron sobre todos los espectros atacantes, matándolos lentamente, sus cuerpos emitían vapor mientras intentaban huir, pero el rayo azul fue despiadado y no perdonó a ninguno. Cuando el primer concursante llegó al piso 47, 3 fueron eliminados, dejando solo 18 dentro de la Torre Roja. Además de X, Maktis, que es Shiktia, también los alcanzó y comenzaron a competir por el liderazgo. Los otros 16 estaban en el piso 46, donde las cosas se pusieron realmente sangrientas. Arthur luchó contra Amthir nuevamente y logró echarlo de la Torre, aunque tuvo que golpearlo dos veces consecutivas con su espada, lo que consumió una gran cantidad de energía y absorbió gran parte de su esencia vital. Si bien puede recuperarlo con el tiempo y Light Magic, la reacción fue incluso un parásito como el que no pudo resistir. Sintió un mareo y un cansancio increíbles que ralentizaron enormemente sus movimientos y lo dejaron vulnerable durante unos minutos. Usando una costosa formación defensiva y el cuerpo de la Tortuga Negra, Arthur se vio obligado a recibir los ataques frontales conjuntos de Leo y Sabresa Int, quienes se unieron y claramente querían derribarlo. Leo era un artista marcial experimentado que usaba dos porras de madera endurecidas, era del universo cielo e infierno y su estilo de lucha podría describirse como extraño. En cuanto al Sabresa Int, obviamente usó un sable y era verdaderamente un individuo fuerte. Sus ataques con sable son mortales y más rápidos que cualquiera de los ataques de Arthur. Los dos no tenían ningún rencor personal contra el parásito, solo querían eliminarlo porque lo consideraban una gran amenaza para ellos, ya que puede transformarse en muchas cosas, lo que puede ser problemático más adelante. Afortunadamente, antes de que pudieran atravesar la defensa de múltiples capas de Arthur, el robot Axit, 48 intervino y comenzó a atacar a todos indiscriminadamente. ¿Se supone que eso debe asustarme? X se apoyó en su bastón y le dijo burlonamente al pelí negro que le devolvía la mirada. Por una fracción de segundo, ella le reveló su verdadera apariencia, pero él no tuvo miedo en lo más mínimo. Ella fue quien le encargó con fuerza buscar las espadas divinas y, en ese momento, él tenía que obedecer o morir, sin embargo, la situación era diferente dentro de la torre. Puedo sentir que no eres tan fuerte como cuando estabas atrapado. Ah, y no podría importarme menos tu motivo, simplemente no me molestes, ¿eh? Se dio la vuelta y estaba a punto de irse pero una sombra negra se abalanzó sobre él. La espada del atacante atravesó el objetivo mientras X se teletransportaba a una distancia y luego miraba al alto no muerto que estaba en su posición anterior. El no muerto era un caballero de la muerte convocado especialmente por el creador de la negromancia. Contaba con una fuerza monstruosa y una gran velocidad, y eso sin incluir su perfecto control sobre la magia de la muerte. No era como la convocatoria de Arthur, que, como mucho, puede luchar contra un nuevo dios. Este caballero de la muerte puede luchar e incluso derrotar a un dios supremo y es solo uno de sus no muertos, si convocara a su sirviente más fuerte, podría derrotar a todos los concursantes. Ese es un no muerto fuerte, pero creo que es el único que puedes convocar aquí. El Joker está mirando y no creo que te permita sacar algo que pueda romper el equilibrio de la competencia. Ahora bien, agitó su mano y desapareció, dejando atrás a Shiktia inexpresiva. ¡Qué hombre tan extraño! Ella resopló y se volvió invisible, su invocación también se vio afectada por el sigilo y la siguió justo detrás. La competencia dentro de la Torre Roja comenzó hace poco menos de dos meses y ya casi era hora de que comenzara el gran espectáculo. Aunque los que están afuera no sabían lo que estaba sucediendo dentro de esta enorme estructura, podían sentir que el fin está cerca. La Torre Roja brillaba con un cegador brillo dorado carmesí, los símbolos de las cartas cambiaban continuamente de color y se expandían en tamaño, cubriendo casi la totalidad de la torre que perforaba el cielo. El ejército de caballeros sagrados duplicó su tamaño y bloqueó todos los lados de la torre y esperó a que emergiera el parásito durante más de un mes. La atmósfera pacífica y su dominio se rompieron cuando aproximadamente mil cultivadores vestidos con el mismo aduendo aparecieron de la nada y los atacaron. Aparentemente, todos pertenecían al clan Khan y estaban por encima del reino de Dios. Individualmente, fueron muy fuertes y lograron hacer retroceder a las fuerzas del dominio fuera del área que rodea la Torre Roja. Este capítulo está actualizado por noviembre, e, l, being.com. Serap, el hombre que lideraba a los caballeros sagrados, luchó contra alguien con quien tanto Arthur como Lucky estaban bastante familiarizados. Era un hombre de mediana edad que conocieron en el inframundo, se llamaba Azur Ebay. Era el vicemaestro del clan Khan y el asiento azul de la sabiduría de la rosa negra, cuya segunda identidad era conocida sólo por unas pocas personas. A pesar de tener la ventaja numérica, el santo dominio sufrió una derrota tras otra y, para empeorar las cosas, el dios supremo Ghan y Wrat, ambos confidentes de confianza de Isadore Malfront, rey de Hoja Verde, aparecieron en el campo de batalla y ayudaron abiertamente al clan Khan. Aunque el ejército de Serap fue derrotado varias veces, no retrocedieron. En cambio, pidieron más refuerzos, completamente decididos a atrapar a Arthur, vivo o muerto. Rin, ¿cómo te va? Va y sirvió un poco de té para el bardo sentado a su lado. Por la forma en que se hablaban, se podía ver que eran amigos cercanos. La atención de Ana y Rin se centró en una hermosa mujer que acompañaba a Azur Ebay aquí. Ella era la segunda al mando y tenía una apariencia madura y un vestido revelador que dejaba al descubierto mucha piel. Para un mujeriego como el poeta errante, simplemente no podía quitarle los ojos de encima, ni siquiera podía oír lo que decía su amigo. La mujer se paró junto a su líder y fingió ignorar la mirada de fuego del extraño. En cuanto a Azur Ebay, se rió entre dientes y dijo, «Los presentaré adecuadamente a los dos más tarde, así que qué tal si me dicen por qué están aquí». Agitó su mano frente al rostro del poeta, sacándolo de su largo aturdimiento. «Hm, acabo de encontrarme con un viejo amigo. ¿Y quién podría ser?» Ebay intentó investigar más, pero el bardo simplemente dejó caer la cabeza sobre la mesa y cerró los ojos, tratando de tomar una siesta. «¿Crees que este es un buen lugar?» Sonia, la actual vicemaestra de la secta Monstar, miró a su alrededor mientras le preguntaba a Robin y Mary, quienes la acompañaron hasta aquí. Aparecieron en las desoladas tierras orientales de Greenleaf, donde solo viven unas pocas razas antiguas, como los Pigolo y los Nagas. Según las instrucciones de Arthur, finalmente es hora de expandir la secta y no hay mejor lugar para comenzar que aquí. Isadore ofreció su ayuda para establecer la primera sucursal aquí y les proporcionó soldados y materiales para comenzar la construcción. Robin se quitó las gafas, se agachó y tocó la tierra, que carecía de cualquier tipo de energía. La tierra era infértil y el clima siempre es caluroso, pero Arthur insistió en empezar aquí porque sabía cómo cambiarlo. El paramo tomó una gran parte de Greenleaf y es prácticamente inhabitable, por lo que la secta logra dominar esta tierra, no será difícil expandirse al mundo exterior. No huelo nada. No hay hierba ni insectos. Medio risqueó el aire pero terminó temblando, claramente no le gustaba cómo se sentía este lugar. No era diferente de una tierra de muerte y sin el talismán proporcionado por el rey, no podrían sobrevivir por sí solos. Además de las tres mujeres, la joven rey, que parecía más madura, también había algunos individuos fuertes en el aire. Hay docenas de espectros y tres grandes dragones de hueso, el primer Arthur convocado. El principal tenía un cuerpo de más de cuatrocientos metros de largo y podía incluso luchar contra un dios, lo cual es más que suficiente para garantizar la seguridad de los amigos de su amo. No importa siempre y cuando usemos lo que Arthur nos dio. Rey estaba jugando con una bola de magia oscura mientras decía eso, pero terminó siendo golpeado por un robín enojado, quien lo reprendió. Te dije que lo llamaras Sir Arthur. El niño se encogió de hombros y mantuvo los labios bien cerrados, sin querer enojar a su tutor. Este pequeño grupo cambió de ubicación varias veces hasta que tropezaron con un terreno rodeado de colinas rocosas, el lugar perfecto para construir una ciudad próspera. Los trabajadores enviados por Isadora estaban confundidos pero no expresaron su opinión y simplemente siguieron a Sonia, que no parecía particularmente fuerte. La vicemaestra Peli Roja sacó un brote de su almacenamiento y lo plantó meticulosamente en el suelo sin vida. En cuestión de segundos, el brote creció cada vez más y afectó todo a su alrededor, comenzando desde el suelo. La hierba y los árboles comenzaron a crecer rápidamente, todo tipo de vegetación cubrió el área, haciéndola lucir más agradable. En cuanto a la fuente de esto, el brote creció hasta convertirse en un árbol increíblemente grande que comenzó a cambiar de forma hasta convertirse en una torre similar a la de Astría. Estaba hecho de ladrillos blancos resistentes a la magia y el símbolo de la secta en su centro. El pueblo del rey quedó estupefacto al presenciar este espectáculo mágico. Pensaron que tenían que construir todo desde cero, pero en cuestión de minutos, una torre y algunos edificios grandes se levantaron desde abajo, además, la tierra sin vida mostró signos de recuperación y el cielo pronto se cubrió de nubes, de las cuales comenzó a llover a cántaros. Realmente funciona. Rey se quedó allí incrédulo, asombrado por los efectos de un solo brote. Se lo dio a Arthur, quien lo creó usando la ayuda de su espíritu junto con Nature Magic. El dragón más grande aterrizó en el techo de la torre y se agachó, entrando en un sueño mientras su cuerpo comenzaba a parecerse a una estatua. Tenía la tarea de proteger a Sonia y compañía y ahora que parte de la ciudad estaba construida, solo tenía que descansar y actuar si surgían problemas. En cuanto a los trabajadores, Sonia les dijo que comenzaran a construir el resto de la ciudad utilizando los materiales proporcionados por Isadore. Fueron los mejores en sus respectivos campos y no pasará mucho tiempo hasta que se complete esta pequeña ciudad. Piso 49. Dioses caídos y ángeles resucitados. Este era el último piso antes de llegar a la cima de la Torre Roja. Dieciocho concursantes de mil lograron llegar a este piso y cada uno de ellos había visto todo lo que se podía ver en esta estructura de otro mundo. No todos entraron a la pista al mismo tiempo, pero la gran dificultad de la tarea hizo que fuera difícil incluso para los principales concursantes completarla apresuradamente. De hecho, lo que tenían que hacer era simple, solo necesitaban sobrevivir dentro de un mundo calamitoso. Maestro, estos no son desastres normales. En el momento en que Arthur apareció en el piso 49, perdió el equilibrio y cayó en un abismo sin fondo. Rápidamente se transformó en un pájaro y, con gran dificultad, salió volando de la grieta. Hubo un violento terremoto que atacó el área, además, la gravedad se multiplicó por cinco, como mínimo, y ni siquiera su espíritu pudo negar el efecto. Puedo sentir tormentas de fuego, terremotos, remolinos e incluso agujeros negros. Lea los últimos capítulos en noviembre, 5, Lvin.com únicamente. Como tenía una alta sensibilidad a ciertos elementos, el sentido del espíritu captó los desastres que ocurrían simultáneamente en todo el suelo. Arthur miró el cielo envuelto, donde había una luna escarlata muy cerca de la superficie y, por lo que parecía, estaba a punto de explotar. Estos desastres son similares a los que habló Cloud. La suposición de Arthur fue acertada ya que este mundo era una recreación de eventos pasados, eventos trágicos que borraron innumerables razas de la faz del multiverso. Básicamente, estos desastres fueron la represalia de las leyes naturales después de que se rompió el equilibrio. La magnitud de los desastres hizo que todos los seres vivos se encogieran y se escondieran muy lejos, ya que ni siquiera la raza divina logró resistirlos. Puedo sentir a la señora Lucky Nor desde aquí. ¿Estás sola? Ella parece estar con el herrero. Arthur chasqueó la lengua y voló hacia donde Lucky, después de todo, solo necesitaba sobrevivir y sería mejor quedarse con su esposa. Desafortunadamente, solo viajó durante unos minutos solo para ser atacado por seres hechos de una siniestra luz negra. Son versiones corruptas de la raza divina, una raza que alguna vez fue prominente y que fue maldecida por las leyes de la oscuridad. Solo dos bloquearon el camino de Arthur, pero fueron lo suficientemente fuertes como para detener al parásito que aceleraba e incluso lanzarle una maldición, que no debería funcionar gracias a sus pasivas y altas resistencias. Su velocidad de movimiento se redujo pero anuló el efecto al pulirse con los talismanes. Desató un torrente de Arkespear seguido de varios detonadores explosivos, que no dañaron a los dioses caídos. No solo fueron muy difíciles de vencer, sino que sus ataques fueron destructivos y complicaron la situación ya que Arthur también tuvo que lidiar con el terreno desfavorable afectado por los desastres. Había abandonado el alcance del terremoto y ahora estaba afectado por un enorme remolino de viento que colgaba en el cielo. Liberó violentos vendavales que hicieron que Arthur no pudiera volar correctamente y lo obligó a pegarse al suelo. Para terminar rápidamente las cosas, Arthur usó un Rizaki de fuego, envolviendo el área con las llamas del infierno, ralentizando el remolino giratorio y alejando a los dioses caídos. No intentó derrotarlos y, en cambio, activó transmutación y Eternium, antes de transformarse en un rayo que desapareció en el horizonte escarlata. Aparentemente, Lucky estaba justo debajo de la cosa parecida a la luna en lo alto del cielo, incluso desde su distancia actual, Arthur pudo ver innumerables puntos negros, que en el realidad eran dioses caídos. Esos desastres ocurrieron en la era del principio pero nadie conoce su causa. Anastasia miró el mundo devastado y comentó con curiosidad. La muerte anterior le mostró muchas cosas, pero todavía no sabía por qué los desastres comenzaron a afectar varias palabras sin escatimar ninguna. Mientras Leyo mantenía su silencio, el Joker explicó. El equilibrio se rompió, en cierto modo, es la forma en que las leyes naturales estaban administrando su castigo. ¿Y cómo se rompió el equilibrio? Bueno, hay muchas razones, por ejemplo, la conjunción de dos o más ciclos, jugar con el tiempo, etc., hizo una pausa por un segundo y estudió el rostro de la muerte antes de continuar. En este caso, es porque las leyes naturales no podían manejar la existencia del emperador de las sombras. Las leyes de las sombras se estaban saliendo de control y afectando a los demás, de ahí la aparición de esos desastres. Ante la extinción, las leyes comenzaron a actuar por sí solas, aunque lo que habían hecho no afectó realmente a Moriah, quien decidió acabar con su propia vida. ¿Entonces es sólo por Moriah? ¿Qué quieres decir con sólo por Moriah? Es una razón más que suficiente. Se volvió tan poderoso que su existencia comenzó a borrar todo lo demás, sólo pensar en ello me da escalofríos. Pensé que Moriah murió porque no podía manejar su propio poder. Mientras decía eso, el silencioso Leiu la corrigió. Si él no terminara con su propia vida, entonces no moriría de todos modos. Absorbió demasiado de las sombras y no fue capaz de contenerlo todo, sin importar cuán duro fuera. Su caparazón era. Después de decir eso, el joven se levantó y agitó la mano mientras agregaba. Es casi la hora. Deberías irte, y llevarte a sal y a casa. A salvo. No esperó a que Anastasia respondiera y rápidamente salió de la habitación, seguido por el Joker, quien no quería separarse del lado de su hermano. Se dirigían al piso 50. El mundo de tinieblas. Al quedarse sola, la muerte miró a la niña dormida y luego al monitor. Envolvió a los jóvenes hombres bestia con su magia y abandonó la torre roja un segundo después. Una enorme palma dorada ilusoria golpeó a dos dioses caídos, aplastándolos en el suelo y cuando estaban a punto de levantarse, gruesas cadenas de color negro azabache surgieron del suelo y ataron sus cuerpos, la gravedad también aumentó, disminuyendo aún más su movilidad. Arthur descendió del cielo y golpeó la cabeza sin rostro de uno de los objetivos con su puño brillante. Una atronadora explosión resonó en el área cuando su puño conectó con la masa de luz negra, que era más dura que el jade de Antir. Arthur apretó los dientes y volvió a golpear, esta vez desatando una explosión de magia oscura y del vacío. La cabeza del dios caído desapareció lentamente pero su cuerpo continuó luchando por liberarse de las cadenas. En cuanto al otro dios, logró romper las cadenas y atacar al parásito sólo para ser golpeado por una bola de fuego parecida a un meteorito creada por el Quad Spirit. Mientras las llamas envolvían al dios caído, un tornado gris apareció desde el interior del cuerpo de Arthur y arrojó al enemigo al aire antes de que comenzara a comerse lo poco que quedaba de su esencia vital. Sin perder un segundo, Arthur se transformó en un tigre blanco y saltó muy lejos, dejando sólo a un dios caído sin cabeza retorciéndose en el suelo. Salió del perímetro del remolino y entró en otra zona abanderada por una desastrosa lluvia color ceniza. El líquido denso que se vertió disminuyó lentamente la salud de Arthur e incluso cuando se cubrió con magia oscura, no funcionó. Al final, tuvo que usar continuamente Life Energy para regenerar la salud perdida. Se estaba acercando cada vez más a Luque, quien parecía estar en medio de una batalla contra los dioses caídos junto con Nosa. Varios minutos después de terminar con esos dos dioses caídos, Arthur finalmente llegó a donde está su esposa. Sus ojos brillaron con una luz azul, congelando a uno de los dos enemigos junto a Luque y su maestra, se teletransportó tres veces, apareció detrás del objetivo y luego usó el enorme cuerpo del tigre blanco para golpear al dios caído, luego regresó a su forma humana y voló. Al lado de Luque, sosteniendo su muñeca y girando. Giró 180 grados antes de soltar su mano, haciendo que su cuerpo volara en el aire, directamente hacia uno de los enemigos. El espectro blanco hizo uso de Devil Arm para cortar la masa de luz negra, rompiéndola en pedazos. Sorprendentemente, la energía liberada por su brazo fue muy efectiva contra los dioses caídos. En cuanto a Losa, no enfrentó ningún problema ya que su cuerpo pudo bloquear todos los ataques mientras su espada divina purgaba esas entidades malévolas. Una vez que los pocos enemigos fueron eliminados, Arthur miró la enorme luna escarlata sobre él, concentrándose principalmente en los puntos negros que luchaban entre sí. Parecía haber dos bandos, uno estaba compuesto por dioses caídos y los otros eran monstruos parecidos a humanoides con cuernos y cola larga. La forma de sus manos y las escamas que las cubrían eran un poco similares a los brazos del diablo de Luque, pero los suyos no liberaban vapor ni tenían hombreras hechas de escamas de color rojo oscuro. Va a explotar pronto. Comenzó Losa mientras activaba su físico, que cubría su cuerpo de diamante irrompible. La luna escarlata que estaba muy cerca de ellos se estaba agrietando lentamente, pero a los dioses y demonios que luchaban debajo no parecía importarles y continuaron luchando locamente entre sí. Entonces nos iremos. Arthur no tenía ganas de hablar con el reencarnador, se transformó en un tiburón hecho de huesos y se sumergió bajo tierra justo después de que Luque saltó sobre su espalda y agarró con fuerza uno de los huesos más delgados. A diferencia de él, ella no podía navegar bien bajo el suelo inestable y, considerando que la superficie está llena de enemigos, es mucho más seguro viajar bajo tierra. La punta del tiburón estaba perforando la dura tierra, creando un gran túnel a medida que se alejaba de la luna que pronto explotaría. Desafortunadamente, minutos después de que Arthur abandonara esa zona, el lugar fue arrasado por una lluvia de meteoritos provocada por la luna, que se partió en dos. Losa estaba preparada, sin embargo, todavía fue atacada muy lejos y la mitad de su cuerpo quedó ensangrentado. Nadie ni nada se salvó, ni siquiera el parásito que huía bajo tierra, Arthur y Luque fueron golpeados por una fuerza aplanadora que aplastó la tierra y convirtió toda el área en un desastre irreconocible. Para cuando la pareja recobró el sentido, estaban cayendo al abismo junto con innumerables rocas de todas las formas y tamaños, también había cadáveres de dioses y demonios. Arthur automáticamente regresó a su forma humana e inconscientemente abrazó a Luque con fuerza mientras activaba las alas del Ángel de la Muerte que le permitían volar, aunque tuvo que esquivar las innumerables cosas que caían desde arriba. La situación empeoró aún más cuando un meteoro que caía con un radio de varios kilómetros se estrelló. Luque activó su espíritu divino y lo usó para frenar la roca en llamas pero, lamentablemente, no duró mucho ya que el loto de hielo pronto se hizo ángicos. El parásito tomó las manos de su esposa mientras miraban hacia el cielo mientras caían. Sin necesidad de hablar, los dos comenzaron a preparar sus energías. Una enorme e ilusoria figura humanoide apareció detrás de ellos, sostenía un arco azul y lentamente tiraba de los hilos invisibles del arma. No pudieron completar toda la habilidad ya que el meteoro se estaba acercando, sin embargo, la flecha disparada fue increíblemente destructiva ya que golpeó el centro de la roca. Desde el punto de impacto hasta todo el objetivo, el poder yin comenzó a congelar todo y sofocar el fuego carmesí que se parecía a las llamas del infierno. No se detiene. Arthur apretó los dientes y usó dos rizakis consecutivos, uno hecho de magia oscura y el otro de viento. Tuvo que liberarlos inmediatamente ya que el peligro estaba cerca, por lo que su efecto tampoco fue máximo, sin embargo, el resultado fue satisfactorio ya que un tercio del meteoro desapareció. Las llamas oscuras chocaron con las carmesí mientras violentos vientos invisibles sacaban grandes trozos del meteoro. Lucky tampoco permaneció inactiva, gracias a la ayuda de Arthur, quien le otorgó un beneficio de relámpago momentáneo que aumentó enormemente su velocidad, voló hacia la roca como una estrella fugaz. Su débil arma emitía mucho vapor cuando apretó la mano y vertió todo su mana en ella y luego golpeó el gran objetivo inimaginable. Su apariencia cambió ligeramente cuando activó su habilidad racial, aumentando aún más su poder y, finalmente, con un fuerte grito, golpeó. Se escuchó un estruendo profundo en el momento en que su puño hizo contacto con el meteoro, fue rápidamente seguido por una cantidad absurda de vapor que envolvió toda el área. En el momento en que alcanzó su objetivo, Lucky y Arthur usaron simultáneamente la habilidad de detener el tiempo para debilitar las llamas rojas y la velocidad de la roca. Afortunadamente, el ataque de Lucky logró dividirlo y luego hacerlo explotar como fuegos artificiales, permitiendo a la pareja tomar un respiro. Visita no, v, el, i, n5$5 para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. A cierta distancia, un meteoro no más pequeño que el que tuvieron que enfrentar a Arthur y Lucky estaba congelado en el aire, o más precisamente, fue detenido por una figura minúscula cubierta de diamantes. Con sangre cubriendo su visión y la mayor parte de su cuerpo, Losa estaba usando sus propias manos para detener la roca. Lento pero seguro, estaba desviando la trayectoria del meteoro con pura fuerza física. Aunque le tomó un poco de tiempo y sufrió varias heridas, Losa logró arrojar el meteoro y luego cayó al suelo, jadeando pesadamente mientras agarraba su corazón que latía rápidamente. Ese cabrón astuto, este es el último piso. No maldecía a menudo, pero cuando sintió la energía que emanaba del interior de la luna medio destruida, instintivamente supo que no era algo tan simple como sobrevivir. Ha pasado mucho tiempo desde que sintió verdadero miedo, además, uno solo de estos innumerables meteoritos que caían la hizo hacer todo lo posible. Se metió una pastilla verde en la boca, se sentó con las piernas cruzadas durante diez segundos y luego se levantó después de vomitar un bocado de sangre negra. Sintiéndose un poco renovada, miró a su alrededor en busca de concursantes, y una mujer con un cabello negro que le llegaba hasta los pies miró el cielo que se desmoronaba y la tierra que se partía antes de centrarse en un ala inimaginablemente grande escondida dentro de la luna escarlata. ¿Cómo diablos lo atrapó? Ella pensó por un momento antes de murmurar. Espera un momento, como si se diera cuenta de algo, jadeó, sin querer creer en sus especulaciones. Leiu, no se puede combatir el fuego con fuego. Sin dudarlo, sacó una tijera hecha de huesos y una gran parte de su largo cabello y luego derramó un poco de su sangre sobre él. El resultado de sus acciones fue instantáneo cuando un todo parecido a un vacío apareció en la tierra y, desde dentro, se convocó a un no muerto. Este era su no muerto más fuerte y es incluso más poderoso que su yo debilitado actual. Lo proteges y nunca te alejas de su lado, ¿entendido? Ella ordenó fríamente al no muerto, que en realidad era una chica baja con ojos y cabello blancos. Tenía una delgada espada larga blanca hecha de huesos en la espalda y vestía un hermoso vestido negro. Sí, señora. La niña hizo una reverencia y desapareció en un humo negro que se dispersaba, rompiendo el espacio de la torre roja y apareciendo inmediatamente junto a Leiu, quien no pareció muy sorprendido de verla. Pronto, no seré yo mismo tan, el Joker lo interrumpió diciendo. Seguro que lo sé. No interferiré a menos que estés en peligro. El joven suspiró y explicó. No lo entiendes. No funcionará a menos que esté en peligro. La presencia de Simaratzombre es suficiente para expulsar a Solkin. En respuesta, Leiu sacudió la cabeza y miró hacia un lugar vacío no muy lejos. Su hermano siguió su mirada solo para ver a un anciano robado parado allí en silencio, sin mostrar miedo ni vacilación. Hay más que Simaratzombre. Zodiac, quien fue el primero en llegar a este lugar final, también conocido como el mundo de las tinieblas, donde en realidad está la mansión de Leiu, miró fijamente al joven armado y dijo. Liberaste al dragón anciano Sigratzombre, así que sabes que no somos suficientes para derrotarte una vez que estés fuera de control, pero, un monstruo esclavizado y vengativo no discriminará. No estamos obligando a nadie a estar aquí. Si no quieres ser parte de esto, entonces vete. The Joker jejeje, ¿cómo puedo irme? Primero necesito reclamar lo que es mío. La magia oscura emanó del cuerpo de Zodiac, se transformó en llamas negras que se fusionaron con el ambiente oscuro, casi camuflando al anciano. Zodiac no estaba aquí para hablar, así que después de decir su parte, sacó un bastón espeluznante de su almacenamiento y apuntó al inmóvil Leiu. En el momento en que fue sacado del ring, el bastón de Solkin comenzó a liberar una siniestra luz violeta que incluso afectó a Zodiac, quien lo agarró con más fuerza. La luz que salía del cráneo encima del bastón resonó con algo Leiu, quien se agarró el pecho y se arrodilló en el suelo. Muy pronto, la luz violeta comenzó a girar alrededor de Zodiac y su objetivo, aparentemente a punto de llevarlos a otra parte. Desafortunadamente, antes de que se completara el proceso, el Joker apareció ante el bastón y bloqueó su luz violeta. Estiró su mano y disparó un rayo blanco que dominó la luz del bastón y detuvo la teletransportación. Si quieres acabar con Solkin entonces, claro, no me entrometeré, pero no voy a llevar a mi hermano a ningún otro lugar. Pase lo que pase, necesito estar presente. Zodiac resopló y sacó el cráneo del bastón, lo sostuvo en su mano e inyectó una gran cantidad de magia oscura, haciendo que la luz violeta se intensificara. Unos segundos más tarde, se escuchó una risa espantosa detrás del mago, quien retrocedió unos pasos mientras miraba a su hermano, quien ya no estaba consciente. Ah. ¿Entonces no es Arthur Sinoz Zodiac? Es realmente una sorpresa. Aunque la boca de Leyo no se abrió, la voz de Solkin resonó en este mundo oscuro. Se puso de pie, miró sin interés al Joker y luego se centró en el anciano, quien destrozó al espeluznante pulsante con su mano. Después de unos segundos, Solkin estaba confundido, usando el cuerpo del joven, miró a su alrededor y luego frunció el ceño. También puedo sentir el alma de Arthur, que vigorizante. Dark Magic fue disparado desde la mano de Zodiac, apuntando a Solkin que aún hablaba, sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlo, fue cortado por una espada blanca. Los no muertos convocados por Shiktia alcanzaron su objetivo y se pararon frente al caballero sin nombre, con su espada en mano mientras se enfrentaba al enojado Zodiac. No estaba de humor para lidiar con extras, así que hizo todo lo posible desde el principio, desatando una monstruosa cantidad de magia oscura que envolvió todo e hizo temblar todo el lugar. Frente a la magia calamitosa y malévola, la niña mantuvo la calma y blandió su espada varias veces, cada vez dividiendo las grandes olas de magia oscura como si no fueran nada. Cuando Zodiac estaba a punto de atacar de nuevo, la chica no muerta de pelo blanco fue repentinamente atacada por una magia destructiva. No resultó herida pero el golpe la empujó hacia un lado y abrió camino para Zodiac, que estaba más que preparado. Forne hizo una aparición oportuna y comenzó a luchar contra los poderosos no muertos. Su magia de destrucción iluminó el mundo oscuro cuando ocurrieron varias explosiones fuertes una tras otra.